Hola a todos, mi nombre es Raúl y en esta ocasión vamos a ver como crear esta web para una inmobiliaria utilizando principalmente Divi aquí tenemos todo el diseño y vamos a mezclar esto con un plugin que se llama POTS para crear Custom Post Types y hacer esto por ejemplo ya tengo aquí una red de la residencia, puede ayudar, clic encima y ver su información de forma dinámica por poner un ejemplo también tenemos aquí un buscador de propiedades por ejemplo si quiero buscar aquí una propiedad la palabra de residencia, aquí me aparecen todas las residencias y está también personalizada esta página que es la página de búsqueda también la tenemos personalizada bueno, vamos a ver como hacer todo esto esta es la página de inicio, tenemos también aquí la página de nosotros donde hablamos acerca de la empresa tal cual acerca de misión, acerca de la historia, por qué deben elegirnos los agentes también tenemos la parte por ejemplo de las propiedades que es parecido a lo que vimos ahorita tal cual son la lista de las propiedades con un buscador para buscar las propiedades y puedo ir aquí, dar clic y ir a la propiedad correspondiente a la parte de nuestro equipo donde hablamos acerca de nuestro equipo en este caso nuestros agentes todo esto lo vamos a hacer con Divi al blog las entradas y la página de contacto también se encuentra todo esto adaptado para el GP tenemos aquí un plugin que nos ha generado estas páginas de forma automática por ejemplo el aviso legal ok, la parte de política de cookies y también la parte de este lo que tiene que ver con la política de privacidad incluso también tenemos en la parte de arriba un buscador este es un buscador ya general de la web mientras que los que vimos anteriormente son buscadores C propiedades ok bueno, pues entonces esto es lo que vamos a ver como hacer de hecho aquí tengo por ejemplo el escritorio este es nuestro escritorio vamos a trabajar nosotros principalmente con Divi con el constructor visual Divi pero también vamos a trabajar con un plugin muy común muy usado dentro de Wordpress que es el Pots para crear Custom Post Type vamos a crear una taxonomía de lo que son para organizar las propiedades y vamos a crear este Custom Post Type que se llama propiedades ok vamos a ver como hacer todo esto a lo largo de este video si tú quieres conseguir este diseño ya terminado así como ya está así como lo tienes tú aquí lo podrás hacer si te suscribes a la zona premium dentro de la vida divisa en el plan anual ya que aquí tendrás acceso a los apps este diseño lo vas a encontrar como un SAP un SAP básicamente es un archivo que puedes instalar con un par de clics y con el cual tendrás una web lista terminada ya lista para que nada más tú empieces a hacerle modificaciones también tendrás un video en donde se explicará como puedes modificar cada una de las partes del SAP y bueno a lo largo de este video vamos a ver como crearlo todo y en la parte de abajo en la descripción del video vas a encontrar el enlace para que puedas suscribirte a la zona premium de la vida divisa en el plan anual también vas a encontrar el enlace para que puedas comprar tu licencia de div si es que aún no la tienes ya que para poder hacer esto vas a ocupar la licencia de div y como les digo aquí tenemos algunos de los apps que tenemos disponibles cada mes sacamos generalmente uno o dos así que aquí esto va a ir incrementándose y bueno como les comentaba todo esto lo tienes si te suscribes al plan anual de hecho si te suscribes al plan anual aquí puedes ver que vas a tener acceso a los 55 cursos que tenemos ahorita más los que se agregan cada mes generalmente agregamos al menos uno cada mes 32 licencias oficiales para que puedas utilizar en tus proyectos hecho aquí en mi cuenta y en las licencias aquí puedes ver las licencias que se encuentran disponibles ahorita y los plugins que puedes descargar también exclusivos para la zona premium además de los apps y tienes también acceso al grupo privado en Discord en la comunidad de David Visa revisión de tu web y soporte prioritario 24.7 todo esto si te suscribes al plan anual recuerda tendrás el enlace en la descripción del video y también en el primer comentario finalmente y antes de comenzar quiero comentar que si este video llega a 150 me gusta vamos a hacer otro video verdad donde vamos a mejorar todavía mucho más esto vamos a ver como crear un sitio web para una inmobiliaria pero vamos a mejorar mucho más ok y al final del curso les diré que es lo que involucra pero bueno meteríamos un plugin adicional un poco más potente que el que estamos manejando aquí veríamos también por ejemplo manejaremos aquí si se fijan usamos nada más el custom post type de propiedades bueno si se juntan los me gusta para el nuevo curso vamos a manejar también un custom post type que se va a llamar agentes y vamos a ver como interrelacionar estos dos y vamos a ver como mostrar filtros porque aquí nada más tenemos un buscador entonces vamos a ver como manejar filtros como pueden ordenarse las propiedades etc ok vamos entonces a comenzar después de todo esto vamos a comenzar recuerda en la descripción del video encontrás el enlace para que te puedas suscribir a la zona premium de davidvisa.com en el plan anual y también para que puedas comprar la licencia de lo que es tanto el Divi como el plugin que utilizamos para enlazar Divi y Pots ok todo estará en la descripción bueno una vez explicado todo esto y todo lo que vamos a hacer vamos entonces a comenzar lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar a trabajar es conseguir hosting y dominio para ello en la descripción del video tienes el enlace para que puedas este entrar a esta página y obtener un descuento al comprar tu hosting y dominio dentro de Rayola Networks aquí tienes los diferentes planes dependiendo mucho de que tipo de proyecto vas a llevar a cabo vamos a hacer por ejemplo vamos a ver como se harían como se haría la compra por ejemplo vamos a partir de que yo quiero este repito el que selecciones depende mucho de que tipo de proyecto vas a llevar a cabo para el proyecto que vas a llevar a cabo en este proyecto creo que el base estaría bien ya dependiendo de la cantidad de propiedades que vayas a manejar posiblemente sea necesario manejar el medio pero en general este base está bien entonces vamos a darle por ejemplo aquí en lo quiero y lo primero que te pide es que selecciones el dominio que dominio es el que tú quieres manejar en nuestro caso nuestra empresa se va a llamar un nombre ficticio que es construct inmobiliaria entonces ya que pones tu dominio tienes que ver que dominio que extensión de dominio le quieres dar yo por ejemplo usaría el .com y vamos a ver si está disponible este dominio ok tenemos aquí donde dice comprobar aquí me dice que el nombre está disponible y esto es lo que cuesta ok aquí te da variantes de algunas otras extensiones de dominio cuál sería su costo vamos a darle ahora en donde dice continuar aquí está lo que vamos a estar manejando en el plan en este caso máximo 3 dominio máximo 3 alias subdominios ilimitados certificados CL ya incluido 10 GB de almacenamiento cabe recalcar que todo esto es para sitios especializados en Wordpress ok 200 GB de transferencia 20 cuentos de correo etc ok bueno ya que hemos visto esto de aquí aquí vas a establecer por cuánto vas a hacer la contratación por un mes lo más común es que sea por 12 meses ok y que que este si vas a instalar un 11 meses en mi caso sería Wordpress aquí viene ya todo el resumen por un año aquí nos da la información en forma digamos de resumen va a ser por un año va a incluir alojamiento esta es la información del propietario del dominio te dice que tienes que agregarla tú vas a usar vas a manejar la opción que dice este añadir usar los datos de mi cuenta para que una vez que creemos la cuenta use esos mismos datos ok estas van a ser las DNS que se van a manejar aquí puedes también activar esta opción que se llama protección de ID pero esto tiene un costo un pequeño costo adicional entonces ya depende tú si lo quieres agregar o no entonces bueno ya que tengas todo esto vamos a darle en continuar aquí está el total bien me está diciendo cuánto me cuesta el hosting por el momento el registro del dominio es gratuito pero ya cuando pase el año si tendrás que pagar pero de entrada al comprar el hosting te dan el registro del dominio completamente gratuito me está diciendo en total cuánto va a ser el costo y bueno aquí lo único que tendrías que hacer sería simplemente dar donde dice pagar de hecho hay una cosa importante vean como aquí me está dando un descuento no sé si alcancen a ubicarlo aquí pero me dice bueno este es el costo base este es el registro de dominio aquí está y me dice aquí 20% de descuento ¿por qué? porque es el descuento que les da David Ibiza ok entonces si utilizas el enlace que les pongo en la descripción ahí van a dan clic ahí hacen todo el proceso que acabo de hacer y van a poder obtener este este descuento ¿no? entonces en este caso el total sería de 137.89 dólares y aquí le haremos en pagar ahora y tendrías que pues definir toda tu información de usuario ¿no? tu dirección tu teléfono toda tu información de usuario para poder seguir con las opciones de pago todo este proceso que acabo de ver ahorita de una forma muy rápida en la descripción del video te dejo un enlace a un video donde vemos todo este proceso de una forma mucho más detallada y más explicada ok entonces bueno eso no solamente para que vean el proceso general pero si quieren ver el proceso paso a paso y detallado en todas las fases repito en la descripción del video tienes el enlace para que puedas ver como hacerlo ok bien una vez que tenemos hosting y dominio como ya vimos regularmente se te va a generar un wordpress por defecto sin embargo ¿qué pasa si este no se te genera por defecto o si tú quieres agregar otro? lo que vamos a ver en este video es precisamente eso ¿cómo puedo agregar desde el cpanel? o ¿cómo puedo instalar desde cpanel es lo que es wordpress? ok entonces una vez que hayas comprado tu hosting y dominio dentro de Rayola lo que vas a hacer es que te vas a mover hacia abajo aquí tienes en lo que es el panel de control todo lo necesario para gestionar tu web aquí tienes por ejemplo para gestionar los archivos para hacer las copias de seguridad manejar o gestionar las bases de datos los dominios y subdominios el correo electrónico ¿qué más? tenemos por aquí el ejemplo que son las las métricas o sea para estar evaluando el uso del hosting la seguridad software etcétera lo que vamos a hacer es que vamos a ver hasta abajo aquí vas a tener estas son algunas de las instalaciones de wordpress que yo tengo aquí dentro de este de esta cuenta de ese panel de este dominio y lo que voy a hacer es que voy a darle abajo donde dice aplicaciones destacadas donde dice wordpress bien ok una vez que ya estemos aquí tenemos que agregar la información aquí correspondiente bueno una vez aquí te está dando información acerca de lo que es wordpress y demás vas a ver donde dice instalar esta aplicación ok aquí lo que vas a poder hacer ahora es definir donde quieres instalar lo que es tu sitio normalmente te va a aparecer esta http en el caso es este que es el dominio que compramos sin embargo si tú tienes o tu hosting incluye un servidor es un certificado csl puedes dar clic aquí y puedes buscar ya la opción que tiene el certificado que en este caso sería por ejemplo esta de https www.wpivisa.com yo voy a instalarlo aquí siempre es recomendable usar en el dominio un certificado csl por seguridad una vez que tengamos esto vamos a irse abajo vamos a poner aquí el nombre del usuario administrador en mi caso va a ser este tú puedes colocar el que tú quieras y pones la contraseña luego aquí abajo vas a poner el correo electrónico verdad yo voy a poner aquí vamos a poner uno al azar obviamente si tú quieres que sea real en mi caso esto es una instalación de prueba pero si tú quieres que sea real pues tienes que poner el correo real lo que va a hacer es que te va a enviar un correo electrónico a este correo de aquí se te va a enviar un correo electrónico con todos los detalles de la instalación más o menos como lo que ya vimos en el video anterior de comprar hosting mi dominio ok título de la web como le vas a poner en mi caso va a ser agencia de SEO y la descripción va a ser agencia de SEO y marketing online ok obviamente estos valores tú los vas a poner como tú quieras ¿no? estos que supongo yo son un ejemplo pero aplica para el proyecto que tú vas a hacer tendrás que adaptarlo a las necesidades o de acuerdo al proyecto que tú vas a estar manejando y de esta forma ya tenemos de esta forma ya tenemos todo listo vamos a darle hacia abajo y daremos aquí donde dice instalar aquí está instalándose ya lo que es el el WordPress vamos a esperar unos segundos hasta que termine listo ha terminado daremos clic aquí en esta opción que dice WP Admin ok esto es como se ve el sitio como lo ve digamos cualquier usuario que entre a nuestra web lo va a ver así para editarlo nosotros vamos a usar aquí dice WP Admin que es la parte administrativa sube una pestaña nueva y automáticamente me lo vea ok si no te lo vea de forma automática a veces tienes que volver a poner otra vez usuario y contraseña los que pusimos ahorita a la hora de crear la instalación de WordPress para poder entrar bien ¿qué vas a hacer una vez que tengas esto ya para empezar a trabajar? primero que nada yo iré aquí a la parte de las actualizaciones vamos a ver que es lo que tenemos que actualizar algunos plugins y un tema bien vamos a ir a la parte de plugins y aquí por ejemplo voy a borrar el Akismet voy a dejar yo antes de antispam que es de Rayola este para estos plugins para los aquí te pueden aparecer más o menos plugins preinstalados dependiendo de la compañía en la que tienes tu hosting ok en mi caso este de aquí lo quiero desactivar este es para limitar que un usuario entre pero en este caso es un hosting de prueba así que no lo voy a ocupar y este de aquí lo voy a actualizar bien luego vamos a ir a la parte de apariencia temas aquí vamos a seleccionar el más reciente ¿no? está el 19-10 el X-20-20 el más reciente voy a darle aquí en activar y los demás los vamos a eliminar ok después de esto vamos a ir a la parte de ajustes y enlaces permanentes y hay que asegurarnos de que esté aquí nombre de la entrada o la de abajo que también dice postname también puede ser útil pero yo solo le voy a usar este de nombre de la entrada vamos a guardar cambios y prácticamente con esto ya estaríamos terminando ok ahora ¿qué pasa por ejemplo si tú en tu hosting todavía no tienes activo el certificado de SSL o sea no te aparece la opción para instalar aquí y aquí te aparece HTTP pero si ya tienes comprado tus certificados SSL lo que puedes hacer es activarlo desde aquí desde WordPress puedes irte aquí a plugins añadir nuevo y buscas uno que se llama Realty Simple SSL es este lo instalas ese no requiere ningún tipo de configuración solo necesitas tener tus certificados SSL lo que haces es lo instalas lo activas te va a pedir que metas otra vez tu correo electrónico para validar y listo de esa forma de una forma bien rápida ya vas a tener tus certificados SSL funcionando yo no lo hago porque ya tengo certificados SSL activado acá arriba pero si tú no tienes el certificado SSL es una forma en la que lo puedes instalar entonces de esta forma hemos terminado de ver las operaciones básicas hemos instalado WordPress y hemos visto las operaciones básicas que se suelen hacer ok regularmente aquí bueno hay algunas algunas veces se incluyen entradas y páginas de ejemplo yo regularmente borro todo para yo agregar empezar a agregar todo después lo doy en eliminar luego voy a papelera y en papelera pues lo borro permanentemente y también en las entradas ok para ya las entradas agregarlas yo como yo desee bien pues este es un ejemplo de como vamos a instalar nuestro WordPress dentro de nuestra web repito este de aquí es un título de ejemplo fíjense sobre todo en el proceso general ok y vayan estrenando los cambios las adecuaciones de los cambios necesarios para que lo puedan hacer ustedes este desde su hosting repito por defecto normalmente ya se instala WordPress ya se viene preinstalado dentro de cuando ustedes compran su hosting su cuenta de hosting y dominio pero bueno si no fuese así aquí lo vamos a manejar de esta forma una cosa más para terminar voy a regresar para acá a veces si no les aparece su hosting por ejemplo nosotros por eso recomendamos Rayola pero si no les aparece la opción directa de WordPress puede aparecerles una opción similar a esta que diga instalador de aplicaciones o app installer o algo por el estilo y esto lo que les permite también es hacer la instalación directa de muchos CMS o de muchos tipos de software incluyendo lo que es este WordPress repito aquí cambia el nombre dependiendo de cada hosting por eso me gusta Rayola porque aquí viene directamente ya el enlace para instalar no solamente WordPress sino los CMS más usados entonces de esta forma hemos instalado lo que es nuestro WordPress y lo tenemos ya listo para comenzar a trabajar ya que tengamos nuestro WordPress instalado vamos a proceder a instalar Divi que es el tema con el que vamos a trabajar entonces para trabajar con el tema nos vamos a trabajar a lo largo de este curso con Divi así que tenemos que instalar el tema primero así que vamos a ir a la parte de apariencia y donde dice temas ¿no? ¿por qué utilizar Divi? bueno utilizaremos Divi porque Divi además de incluir el tema también incluye ya un constructor visual y es muy fácil de aprender vamos a darle aquí en añadir nuevo y donde dice subir tema seleccionamos este es el archivo que tú vas a tener ¿verdad? este archivo lo vas a obtener una vez de dos formas ya sea que compres la licencia con el enlace que te dejo en la descripción del video directamente a Legant Teams con un descuento también puedes obtenerla si te suscribes a David Visa en el plan anual con todo y licencia o si vas a si quieres usar únicamente el puro tema si te suscribes a David Visa en el plan mensual también la tienes ¿ok? entonces bueno voy a seleccionarlo salemos donde dice abrir e instalamos el tema bien una vez que se ha instalado el tema vamos a proceder a activarlo para que sea el tema actual el tema activo aquí lo tenemos ya y bueno antes de continuar vamos a hacer un par de cosas más primero vamos a ir a la parte de en Divi y vamos a activarlo aquí en opciones del tema vamos a ir a actualizaciones bien una vez que ha llegado el nombre de usuario y la clave API repito esto te lo van a dar ya sea que compres la licencia con el enlace que te dejo en la parte de abajo con descuento o que te suscribas al plan anual y que esté dentro de David Visa y ahí tendrás acceso al tema y a la licencia entonces vamos a ver aquí donde dice guardar los cambios y dice que la licencia está activa de esta forma entonces ya tenemos lo que es Divi instalado para terminar vamos a cambiar nada más el nombre aquí arriba vamos a ir a la parte de ajustes donde dice generales y mi inmobiliaria se va a llamar constructo así lo voy a pasar pues constructo inmobiliaria ok obviamente aquí tú le pondrás el título que tú quieras y la descripción que tú quieras vamos a ponerle aquí sitio oficial de constructo inmobiliaria esto lo dejaríamos así tal cual y le daremos donde dice guardar guardar los cambios perfecto ok entonces de esta forma hemos instalado lo que es Divi lo hemos activado y hemos ajustado estos ajustes que lo vimos brevemente cuando vimos cómo instalar Wordpress bien vamos a ver ahora cómo hacerle para crear las páginas porque creo que tengo una página nada más de lo que las viene por defecto con Wordpress pero yo necesito crear las páginas que voy a ocupar a lo largo de mi sitio acuérdense que un sitio web no es otra cosa que un conjunto de páginas así que vamos a ir aquí a la parte de páginas todas las páginas perfecto esta es la página que les digo que viene de ejemplo esta herramienta la vamos a eliminar vamos a enviar a la papelera y vamos a empezar a crearlas comenzaré con la más básica de todas que sería la página de inicio ahora aquí voy a hacer un pequeño déjame ver un pequeño ajuste un pequeño detalle y es que vean si doy clic aquí aquí pierdo esta pestaña entonces lo que quiero aquí es mejor dar así abrir una pestaña nueva para este listado de páginas nunca cerrarlo ok entonces acá se me va a generar la nueva página entonces esta página se va a llamar inicio aquí por ejemplo en esta página de inicio lo que vamos a hacer simplemente es darle bueno vamos a darle aquí directamente en publicar para que quede publicada la página claro ahorita no tiene absolutamente nada lo que haremos entonces será donde dice usar db builder para usar el constructor visual que trae consigo db ok aquí le vamos a ver donde dice empezar a construir ahorita no se preocupen mucho por esta cabecera y por este footer que está en la parte de abajo porque más adelante vamos a ver cómo personalizarlos ok vamos a dar donde dice elegir diseño para usar la biblioteca es importante señalar que para usar esta biblioteca tienes que tener tu licencia de div y si no la tienes no podrás utilizar las plantillas entonces aquí vamos a encontrar por ejemplo aquí en business puedo buscar aquí por uso de business estos son packs que a su vez se dan de cuenta que el pack lo que incluye es como un conjunto de páginas para crear el sitio se dan de cuenta como si fuera el pack es como el pack sería como el sitio más o menos y a su vez se compone de diferentes páginas entonces vamos a buscar uno que se llama real estate como pueden ver existen muchísimos este lo estoy haciendo de esta forma para que vean la gran cantidad de plantillas y de packs que incluye lo que es div y se van agregando nuevos ok no es como que estos van a ser los únicos que existen no regularmente mes a mes van agregando algunas nuevas este algunas nuevas packs de páginas web ok a ver vamos a ubicar porque si son bastantes y me ve y me ve a ver vamos a ver creo que no lo ubico muy bien bueno este fue solamente de business vamos a desactivar aquí y mejor vamos a buscarla acá para más rápido voy a ponerle real lo van a hacer es que se llaman real estate eso es de real estate vamos a darle clic encima y aquí me lleva al pack vean el pack se compone de 7 páginas distintas que sería la de inicio la de nosotros la del blog la de contacto la de inicio la landing la del real estate que serían las páginas tal cual y la del equipo ok en mi caso yo no voy a utilizar landing landing es más para cuestiones de marketing pero todas las demás es que las vamos a necesitar las vamos a ocupar entonces vamos a comenzar entonces comencemos vamos aquí a la de inicio que sería la de home damos un clic encima si yo quiero puedo para visualizar la página aquí donde dice view live demo para ver como se vería en tiempo real o puedo usarla en mi caso voy a usarla directamente bien aquí ya está cargando aquí se va a cargar esta barrita para cargar la plantilla y la página la plantilla de la página hay que esperar hasta que termine listo ha cargado la plantilla ahorita se nos va a mostrar ya y aquí está ya ok como les digo la cabecera y el footer la vamos a modificar más adelante así que por esto no se preocupen por el momento vamos a trabajar nada más con esto vamos a guardar ok bueno entonces ya que hemos guardado vamos a darle aquí nada más en cerrar para cerrar esta ya tengo mi página de inicio ok una cosa que voy a hacer antes de continuar es ir a la parte de los ajustes vamos a ubicar los ajustes aquí y donde dice lectura y vamos a poner que cuando cargue la página lo primero que me muestre va a ser la página de inicio entonces aquí donde dice tu página de inicio muestra ahorita me está mostrando las entradas lo que voy a hacer yo es que voy a marcar la que dice una página estática y seleccionaré la opción que se llama portada e inicio bien haremos donde dice guardar los cambios perfecto vamos a ver aquí en cerrar y seguimos con el resto de las páginas si lo de aquí en actualizar ya tendré aquí este lo que sería la página de inicio bueno seguimos vamos a agregar una nueva vamos a agregar ahora la página de nosotros la página de nosotros es una página bueno la página de inicio no lo expliqué anteriormente pero la página de inicio como su nombre lo indica es la página que carga en cuanto carga nuestro sitio lo que suele tener pues es la información más importante de la web es aquella que te interesa que los usuarios vean en cuanto entren a tu sitio web esta página que es la página de nosotros es una página en la que mostramos información de nosotros como empresa cuestiones como misión visión historia etcétera ok daremos igual publicar publicar y luego daremos en usar el db builder vamos ya saben elegir diseño buscamos aquí vamos a buscar la de que se llama real estate que es para ponerlo de inmobiliaria ya vimos la de inicio vamos ahora a ver la opción de about que esta es la de nosotros como pueden ver aquí hablar acerca de la historia de la empresa los agentes etcétera vamos a ver donde dice usar este layout esperemos igual nuevamente a que esto cargue ok acuérdense que depende de su conexión de internet esto puede tardar más o menos así que explica hasta que 100 hasta el 100% listo terminó va a proceder a cargar todo el contenido de la plantilla aquí está más adelante vamos a ver cómo editarla ahorita por el momento solamente la estamos creando ok entonces nada más en cuanto la creen vense donde dice guardar y listo más adelante veremos cómo hacer la personalización y la edición de todo el contenido entonces en cuanto nos marca aquí que se guardó le damos en cerrar si doy aquí en actualizar verán que ya tengo dos páginas la página de inicio y la página de nosotros ponemos aquí nuevamente en añadir nueva vamos ahora a ver la página de contacto esta página de contacto es la página donde nosotros colocamos información para que las personas que están viendo la web puedan ponerse en contacto con nosotros vamos a ver aquí en cerrar y ya que la guardé vamos a darle en usar DB Builder para construirla con una plantilla usar DB Builder elegir diseño vamos a ponerle aquí igual ya saben real real estate vamos a entrar aquí y buscamos la que se llama contacto que sería esta de aquí como les digo esta es vamos a ver aquí en usar la yo esta es la que se utiliza para por nuestra información y medios para que los usuarios puedan ponerse en contacto con nosotros igual aquí hay que esperar hasta que esto se llene hasta el 100% listo ya que termina empieza a cargar el contenido ok entonces ya que tenemos todo el contenido ya saben que hacen pues simplemente ya saben esto más adelante vamos a ver como editarlo así que por el momento solamente lo que haremos será dar clic donde dice guardar para que se guarde la página bien una vez guardada la cerramos ya que actualizamos y ya va a aparecer aquí la de contacto bien añadimos una nueva la que sigue se va a llamar nuestro equipo ok vamos a publicarla esta página lo que busca es mostrar los colaboradores o empleados que trabajan en nuestra empresa y que de esta forma los usuarios puedan empatizar con ellos finalmente pues somos las personas tratamos con personas entonces al conocer con quien vamos a estar trabajando es más fácil que optemos por hacerlo ok bueno vamos a ya que guardamos vamos a dar igual usar DB Builder vamos a ver aquí en el eje de diseño otra vez le ponemos aquí en Real el Real Estate estamos en la primera y vamos a ir a la que nos corresponde en esta ocasión vamos a ver la de nuestro equipo que en nuestro caso se llama aquí se llama déjenme ubicar esta Team le damos aquí en usar este layout y como siempre hay que esperar hasta que se rellene la bar listo ha terminado de cargar esperemos a que aparezca el contenido igual aquí aparece lo que haremos ahora será dar clic donde dice aquí en guardar perfecto ya que guardamos pues simplemente vamos a darle en cerrar ok actualizamos y ya tenemos ahora también la de nuestro equipo vamos a ver la que sigue es la que donde van a estar listadas las propiedades como tal ok entonces esta yo le voy a poner propiedades aquí vamos a ponerle propiedades por ejemplo le damos aquí en publicar publicar y una vez hecho esto daremos en usar DB Builder usaremos elegir diseño bien ya saben aquí le ponemos real real de Real Estate y vamos a ir en este caso se llama Real Estate esta de aquí que es donde van a estar las propiedades listadas vamos a ver aquí donde dice usar este layout ya saben hay que esperar hasta que esto cargue listo ya cargó vamos a esperar que aparezca todo el contenido perfecto ok bueno vamos a ver aquí donde dice guardar cierro vengo para acá actualizo y lo último que me hace falta es crear la página del blog el blog se utiliza para crear entradas o artículos ok la verdad es que es una de las formas más eficientes antes de atraer tráfico a tu web creando un blog con contenido de calidad y las personas van llegando te van conociendo y aparte de ahí pueden optar por comprarte entonces si que recomiendo yo que lo agreguen sin embargo antes de agregar la página del blog tenemos que tener entradas ok entonces aquí por ejemplo en la parte de entradas que son como los artículos vamos a poner por ejemplo antes que otra cosa categorías las categorías te van a permitir agrupar mejor dicho las categorías por ejemplo una se va a llamar noticias noticias y otra se va a llamar eventos por ejemplo con estas dos trabajaré yo ahora para voy a ir aquí a la parte que hice todas las entradas y aquí tengo esta que es de ejemplo esta la vamos a eliminar voy a agregar yo cuatro entradas voy a agregar una de cada una y luego pues tenemos que repetir el proceso el contenido o sea todo el texto de lo que es la entrada yo no lo voy a agregar sino que vamos a usar una página que se llama Lord Ibsen para generar texto falso esto más que nada por tiempo obviamente porque el hacer un blog pues lleva lleva tiempo no hay que buscar correctamente los temas hay que redactar correctamente el contenido etc entonces vamos a ver como hacerlo voy a igual añadir nuevo una pestaña nueva y aquí vamos a ponerle por ejemplo no sé entrada 1 así lo voy a poner obviamente en tu caso tú tendrías que poner un nombre adecuado por ejemplo podrías hacer si esto es de real estate podrías poner las 5 características que debes tener en cuenta al buscar una casa nueva o que debe tener una casa nueva o donde encontrar casas económicas bueno pueden ser muchos los contenidos el contenido del editor en este caso voy a utilizar yo Gutenberg no voy a usar Divi se puede usar Divi claro que se puede utilizar Divi hay un plugin que se llama Divi Extra muy interesante para trabajar con blog pero en este caso por tiempo yo lo voy a hacer de esta forma entonces el contenido del blog iría aquí yo voy a copiar de aquí algunos párrafos y los pegaré aquí luego de este lado que vamos a poner vamos a seleccionar por ejemplo a que categoría pertenece se acuerdan que hemos creado las categorías digamos que este es un evento voy a poner un extracto que es un pequeño fragmento de texto este lo copiamos y lo colocamos aquí donde dice extracto y de imagen destacada vamos a poner una imagen de las mismas que ya tengo de Divi o las que se han importado ahorita por ejemplo esta por ejemplo a ver déjenme ver puede estar bien o sea por ejemplo esta ok puede ser cualquiera nada más para tener de ejemplo bien una vez hecho todo esto vamos a darle aquí donde dice publicar y publicar y esto hay que repetirlo varias veces más yo voy a hacerlo una vez más por ejemplo que le voy a dar en actualizar lo que agregué me parece que fue un evento voy a agregar una noticia voy a darle aquí entonces aquí le voy a poner entrada 2 igual aquí nuevamente aquí vamos a poner el extracto y el contenido también lo vamos a copiar desde acá con control C o clic derecho copiar copiamos vengo para acá y aquí pegamos con control V o clic derecho pegar y en la parte de entrada ya saben lo que ponemos aquí está acaso va a ser bueno que vemos que este era un evento ahora vamos a ver que es una noticia ok ya puse aquí el extracto nada más cargamos aquí la nueva imagen también puedes dar aquí en subir y subir desde tu equipo aquí las imágenes yo quiero usar de estas para rápido voy a usar por ejemplo esta esta está bien vamos a usar esta de aquí ok bueno ya quedó vamos a darle donde dice publicar voy a pausar el video y voy a hacer dos más ok esto tú lo puedes replicar si doy aquí en actualizar voy a tener cuatro entradas a ver ah publicar no se ha publicado ahí está hay que publicarlas para que queden listas doy aquí en actualizar y tengo dos entradas voy a agregar dos más una de otra de eventos y otra de noticias pero esto para no hacer el video tan largo voy a pausarlo y simplemente hay que repetir el proceso que acabamos de ver ahorita listo aquí tengo ya mis cuatro entradas entonces vamos ahora sí a continuar con lo que estábamos vamos a ir nuevamente a la parte de páginas todas las páginas y vamos a agregar la última página que es la del blog vamos aquí agregar pestaña nueva aquí le vamos a poner blog y ya saben le damos en publicar publicar ya que se publicó le damos donde dice editar con db builder bien vamos a ver aquí donde dice elegir el diseño y ya saben acá y ahí ponemos la opción de real y solamente me falta uno que es el de blog vamos a ubicarlo aquí está blog daremos clic encima y daremos en usar este layout esperaremos a que cargue así como nos hemos hecho hasta ahorita aquí ya ha terminado esperaremos a que cargue el contenido aquí está y aquí están las entradas vean si no tienen entradas al crear esta página en esta parte de aquí no les va a aparecer nada ok bueno entonces ya saben le damos en guardar y de esta forma hemos terminado hemos terminado de crear las páginas vamos aquí en actualizar para que aparezcan todas las páginas que tenemos y de esta forma ya tenemos todas las páginas creadas ok entonces ya creadas las páginas vamos a seguir con lo que sigue pero lo que hemos visto aquí nada más es como crear las páginas pero ya con el contenido correspondiente a partir de una plantilla de divi lo que hemos hecho es ahorrarnos mucho tiempo porque en lugar de empezar nosotros desde cero el diseño usamos las plantillas que ya traen contenido que solamente veremos más adelante como lo podemos adaptar de acuerdo a nuestras necesidades y hacemos el sitio de una forma mucho más rápida bien vamos a trabajar ahora con el header footer y menú de nuestro sitio para ello vamos a ir a la parte de divi y aquí en divi vamos a ir a la opción que hice opciones de tema aquí vamos a configurar algunas opciones como el logotipo del sitio para esto daremos aquí donde dice subir y voy a subir el logo obviamente esto cambiará en función de cada quien en mi caso voy a subir este que es el logo en tu caso pues tú subirás el logo de tu web o de la empresa a quien se la estés haciendo ok bueno ya que la tienes aquí vamos a ir a la parte de abajo vamos a ajustar algunas opciones de una vez por ejemplo vamos a ir a la parte de aquí donde están las redes sociales vamos a usar por ejemplo puedes activar google más porque ya no se usa pero voy a usar facebook twitter instagram y aquí vas a poner las direcciones a lo que serán las páginas de perfil de tu web en las redes sociales por ejemplo aquí la url de tu página de facebook de tu negocio de la empresa de negocio aquí para twitter aquí para para instagram ok y es todo vamos a darle click en guardar los cambios una vez hecho esto vamos a ir hacia la parte que dice aquí donde dice personalizador de temas aquí tenemos por ejemplo nuestro logo y bueno ya saben que decíamos anteriormente que la cabecera es lo que está en la parte de arriba el footer es lo que está en la parte de abajo y el menú pues son donde están los enlaces ok ahorita por el momento a ver déjenme ver yo creo a ver tenía pensado vamos a personalizar este menú porque si no no nos va a dejar hacer nada bueno vamos a ir aquí a la parte de apariencia y donde dice menús yo voy a trabajar con las opciones del tema bien con las opciones del tema entonces el tema voy a agregar en un menú principal que se va a llamar así tal cual principal por ejemplo le damos en crear menú en este menú principal vamos a venir aquí a las páginas y vamos a cargar todas las páginas la de inicio blog contacto nosotros nuestro equipo de propiedades tenemos a añadir vamos a ir aquí y vamos a acomodarlas por ejemplo está inicio luego de inicio quiero que esté nosotros por ejemplo de nosotros quiero que esté luego luego las propiedades luego nuestro equipo el blog y el contacto es importante que no queden así porque si no forman parte de un submenú es importante que estén así como están aquí bien daremos aquí donde dice guardar menú y de esta forma ya tenemos el menú principal creado bien si yo vengo para acá a la parte que les había comentado anteriormente acuérdense que esto está en la parte de divi y donde dice personalizador de temas voy a abrir una pestaña nueva ok entonces ahora si vean como ya está un poco mejor está un poco estructurado esto bueno que es lo que vamos a hacer aquí nosotros vamos a trabajar un poco con con este con esta cabecera para ello vamos a ir aquí a la parte que se llama cabecera y navegación formato de cabecera y aquí está este que es el que yo voy a usar por defecto también puedes poner por ejemplo este centrado o este logotipo centrado en línea muchas opciones las voy a dejar yo la que está por defecto después vamos a ir a la barra de menú aquí en la barra de menú vas a personalizar lo que son este los pues puedes personalizar este de aquí como es que se va a encontrar bien el color del texto el color del enlace activo y demás a este respecto a este respecto vamos a hacer lo siguiente fíjense vamos a ir acá voy a venir aquí quiero ver a ver aquí en la parte de de donde está en todos los medios quiero abrir el logo para poder sacar los colores de ahí por ejemplo este es el logo verdad entonces yo con esta extensión que tengo puedo extraer los colores se llama colorzilla está para firefox entonces por ejemplo el texto quiero que esté este oscuro este azul oscuro aquí ya se copió entonces voy a venir para acá y aquí vamos a poner que este va a ser el color este que está aquí vamos a borramos y lo pegamos va a ser este color que está aquí ok después de este el enlace activo lo voy a manejar de este color que es un azul clarito vamos a tomarlo de aquí ahí está ya lo se tomó y este lo vamos a tomar de este color ok y ya hemos configurado esta parte de aquí ok como no tengo menú desplegable si tuviera menú desplegable tienes que configurar también esto tengo un menú desplegable y me pongo aquí y se despliega el menú hacia abajo entonces como no lo tengo pues no lo voy a configurar pues lo quieres configurar lo puedes hacer directamente desde aquí puedes cambiar el estilo de la fuente por ejemplo para que esté negrita cursiva mayúsculas etcétera no tengo menú secundario no tengo es el uno que va en la parte de arriba en mi caso no lo tengo así que no lo voy a manejar la navegación fija pues esta que está aquí que ya configuramos ya saben es este el azul y para el otro azul es este que está aquí ok ahorita vamos a ver cómo podemos cambiar esto de una forma un poco más rápida para no tener que estar copiando y pegando ok bueno este no es es este es este de aquí ok ahí está bueno para terminar vamos a venir para acá vamos a ir a la parte de elementos de cabecera y vamos a agregar una cabecera en la parte de arriba yo en la parte de abajo de la cabecera aquí tú tienes que definir si quieres las redes sociales abajo o las quieres arriba yo en particular me gusta agregarlas en la parte de abajo así que en la parte de arriba no las voy a manejar lo que voy a hacer es que voy a dejar el icono de búsqueda y vamos a poner el teléfono vamos a poner un teléfono cualquiera por ejemplo no sé bueno pues aquí está miren es es 342 y luego es 234 y 2354 correo electrónico bueno en mi caso se va a llamar constructo constructo ok punto com bien ahora vamos a darle aquí en publicar y esto va a hacer que aparezca esto va a aparecer en la parte de arriba aquí nada más lo que quiero hacer es en la parte de arriba quiero establecer que el fondo el color de fondo sea este color azul que tengo aquí este color azul y oscuro entonces este lo vamos a poner aquí color de fondo quiero que sea este esto como no tengo menos pues no es necesario cambiarlo pero bueno aquí podría ponerlo de color blanco para que contraste con el fondo azul vamos a cambiar esto vamos a darle aquí en publicar y esto va a agregar una barra en la parte de arriba donde va a aparecer el teléfono y el correo bien y de esta forma me parece que ya tenemos la parte de lo que es la cabecera ahora en relación a los colores voy a hacer lo siguiente vamos a ver aquí en cerrar y este a ver para ahorita voy a hacerlo vamos a ir a la parte de Divi y donde dice opciones del tema y vamos a regresar a este ok para tener los colores a la mano y no tener que estar haciendo esto de estar cargando a cada rato lo que pueden hacer ustedes es aquí donde están los colores estos son los colores es la paleta predeterminada de colores entonces pueden cambiarlo por los colores que ustedes van a estar utilizando por ejemplo en vez del negro voy a colocar este azul que hemos estado utilizando entonces vengo para acá aquí pongo el color azul el azul oscuro ahí está y en vez del blanco voy a utilizar también el color este azul claro esperense esperense creo que no se cargó a ver aquí ahí está este azul claro o es más el blanco lo voy a dejar así voy a ponerlo en el rojo o a ver déjame ver bueno voy a hacer una cosa miren en este caso el color que se utiliza mucho de resalte es este azulito ya como ya se me da cuenta entonces voy a cambiarlo aquí mejor directamente para que quede ahí ok entonces si yo voy a dar en guardar a partir de ahorita ya me van a salir estos colores este a la hora de de trabajar como los colores predeterminados entonces vamos a hacer lo siguiente voy a darle aquí en cerrar vamos a ir otra vez a la parte de apariencia y bueno puede ser apariencia personalizar onda SDV personalizador de temas cualquiera de las dos opciones es lo mismo vamos a ir directamente hasta la parte del pie aquí aparece ya el fondo y aparece el teléfono y aparece también el correo ok bueno vamos hacia abajo y en la parte de abajo vamos a establecer aquí voy a establecer vamos a ir aquí a diseño diseño es para esta parte que está arriba que puede incluir widgets en el caso no tiene widgets ahorita por el momento así que voy a utilizar ya me aparece este azul y ya me aparece el azul clarito acá entonces yo quiero que esto sea de color azul oscuro aunque no lo voy a utilizar no voy a usar widgets voy a ir directamente a elementos del pie voy a incluir que aparezcan las redes sociales aquí abajo y luego en bueno menú inferior este menú inferior se puede incluir más adelante vamos a ver como se puede incluir por ejemplo aquí en los enlaces activos vamos a dejarlos de este color azul claro el color del fondo va a ser este azul también y el color del texto va a ser de color blanco finalmente en la parte de la barra inferior también vamos a manejar que el color de fondo sea este azul ah pero aquí está poniéndose como semi claro no quiero que esté completamente azul el color del texto quiero que sea de color blanco y es todo ah y las redes sociales perdón también de color blanco ahí está vamos a poner aquí los íconos por ejemplo 2021 todos los derechos reservados aquí pueden agregar los textos que ustedes quieran ponemos una barra y le ponemos construct inmobiliaria ok vamos a darle en publicar y de esta forma ya tenemos aquí esto ahora hay un detalle aquí arriba vean esta opción no me está gustando como está quedando la cabecera así que vamos a hacer algunos cambios porque luego no está en png así que vamos a ver cómo modificarlo acá si me gusta cómo queda vamos a modificar un poco nada más la cabecera porque hay algunas cosas que no me están gustando por ejemplo si se fijan esta me gustaría que estuviera más bien de color azul y esto me gustaría que más bien fuera de color blanco para que no tener que modificarlo y cambiarlo a png entonces vamos a ver por ejemplo aquí en la barra de navegación fija creo que es esta acá entonces entonces a ver en el color del menú principal vamos a cambiarlo a color blanco ok el menú secundario esta de acá arriba la voy a poner este azul los enlaces lo que los queremos de color azul y en el enlace secundario si lo voy a dejar este azulito entonces de esta forma me gusta mucho más cómo cómo queda ok entonces me parece que queda mucho mejor de esta forma a cómo lo tenemos bien vamos a darle aquí en publicar y de esta forma ya tenemos ahora sí menú cabecera daremos en publicar y de esta forma estaríamos terminando con esta parte de aquí bien lo que vamos a hacer ahora es empezar a editar lo que es el contenido de las páginas para ello voy a salir aquí obviamente vamos a reír a la parte de las páginas no vamos a poder editarlas todas porque por el tiempo y porque realmente el proceso es básicamente el mismo pero sí vamos a explicar al menos unas dos páginas para que tengan la base para poder editar las demás ok por ejemplo la primera que vamos a editar va a ser la página de inicio así que me vengo aquí a páginas y doy donde dice editar con Divi en abrir una pestaña nueva aquí estamos ya dentro de lo que es la página y estamos en el constructor visual ¿qué es un constructor visual? bueno un constructor visual básicamente es una herramienta dentro de WordPress que nos permite editar de forma visual todo es decir que cada vez que hacemos un cambio podemos ver directamente el resultado de ese cambio y de esta forma pues nos ayuda muchísimo ya que de esta forma vamos a poder avanzar de una forma más rápida y sobre todo es más intuitivo el proceso entonces vamos a ver estamos en la página de inicio lo que tengo que hacer es bueno dentro de Divi todo se forma a partir de secciones las secciones son estas como las azules que son como cajas dentro de estas aparecen las filas las filas son estas verdes y dentro de estas se encuentran las columnas y los módulos ok entonces por ejemplo si se fijan aquí esta sección tiene un fondo yo le puedo dar clic encima en el engrane y aparecen las opciones de configuración entonces yo le puedo dar aquí en fondo y venir a la imagen y vean que aquí está la imagen yo puedo cambiar esta imagen dando clic y seleccionando una imagen distinta de aquí o subirla desde mi equipo ok por ejemplo a ver una imagen que esté grandota que te quede de un tamaño a ver por ejemplo si yo pongo esta de aquí vean como ya ha cambiado y todo queda perfecto ok bueno después de esto vamos a modificar los textos solamente se pone en el módulo de lana en el engrane y aquí pueden modificar los textos por ejemplo aquí vamos a ponerle algo así como encuentra tu hogar y aquí en el botón le vamos a poner ver propiedades propiedades y aquí vamos a hacer un enlace yo quiero que esto me lleve a la página de propiedades que ya tengo para eso vamos a usar el enlace dinámico para no tener que estar copiando la url de cada página entonces aquí nada más te pones aquí das clic en este botón y pero déjenme ver este va a ser más abajo perdón es porque si este es para poner el texto este nada más es el texto del botón más abajo aquí vean aquí aparece aquí puedes poner algo de texto acerca de la de la página ¿no? como bienvenido a no sé unido a la inmobiliaria construct por ejemplo te invitamos a visitar nuestro catálogo de propiedades y ver si hay una opción para ti ok bueno esto repito los textos son ya dependen de cada quien los que quieran agregar yo estoy agregando esto solamente de puro ejemplo ahora bien si se fijan acá en este de aquí vamos a ver aquí esto fue el texto vean aquí donde dice enlace enlace este es el enlace para el botón vean aquí url del botón se refiere que cuando dé clic aquí donde me va a llevar aquí sí damos un clic le damos clic aquí y vamos a ir a un enlace dinámico en este caso a una página que página bueno la página se llama este propiedades la seleccionamos le daremos en aceptar y de esa forma ya de forma dinámica se ha cargado el enlace ya no es necesario que yo pegue ningún url luego acá vamos a poner aquí aparece alguna información adicional por ejemplo contacta un agente no y aquí aparece por ejemplo vamos a poner aquí teléfono correo electrónico visítanos los datos de contacto le damos aquí en aceptar y aquí aparece y aquí por ejemplo aparece un enlace para invitarte a que te registres dentro de lo que es la página ok yo por ejemplo lo que haría sería este mejor que en vez que diga registrarse vamos a poner que nos lleve a los agentes a la página que tenemos de agentes bueno creo que no tenemos una página de agentes pero tenemos una página de equipo ok entonces a ver bueno aquí mejor voy a enlazar directamente a la de contacto a la página de contacto para que usen el formulario y nos puedan contactar vamos aquí en enlace url ya saben le damos aquí le damos en página de enlace y la página va a ser la de contacto vamos clic aquí aceptamos aceptamos listo como pueden ver es bien sencillo ahora hay una hay una opción que se me ha estado pasando dale clic encima casi torta lo que hemos estado viendo nada más es la parte de contenido la verdad es que como es una plantilla en su mayor en la mayor parte de los casos vamos a trabajar ya con las opciones como bien pero si ustedes quieren cambiar algo tienen la opción de diseño donde pueden personalizar el formato o sea la apariencia de los textos como por ejemplo el tipo de letra el tamaño el color verdad si está cursiva o no cursiva la separación entre los elementos los colores etcétera por ejemplo supongamos que yo quisiera que esto de aquí fuera con este azul en lugar de con esta naranja entonces vengo para acá voy a darle clic encima vamos a ir al diseño y en el botón aquí en el botón vamos a ubicar por ejemplo que este color de fondo en lugar de que sea este quiero que sea este azulito por ejemplo y ahí tiene un borde texto texto es desde el fondo este borde lo vamos a poner también de color azul ahí está ya por ejemplo entonces igual acá por ejemplo aquí en este en este módulo de aquí arriba tiene una línea en la parte de arriba vamos a ir a diseño todo esto se ve en diseño por ejemplo aquí en borde en la parte de arriba tiene a ver aquí este borde de aquí lo vamos a cambiar a que sea de color azul vean como vamos adaptando todo y lo adecuamos a nuestras necesidades bien luego este aquí siguen otras opciones vamos a darle clic encima vamos a darle clic encima por ejemplo por qué elegirnos podría ser por qué elegirnos aquí pones un pequeño texto y aquí vienen como que opciones del por qué puedes elegirnos o qué opciones o por qué somos la mejor alternativa para ti vamos a dar un clic encima y aquí por ejemplo vamos a ponerle aquí no sé sin cuotas adicionales o sin costos adicionales o o algo por el estilo aquí podrías poner algo de texto al respecto y si quieres enlazar pues aquí le pones en este caso no tiene ningún enlace lo único que si viene es por ejemplo aquí en la parte de diseño vienen los diseños ¿no? porque por ejemplo si yo voy a la parte de imagen e icono el color de fondo ¿bien? yo pondría este de aquí que es el azul que estoy utilizando principalmente y creo que sería todo también podría ir a la parte de el borde aquí en el borde y hacer lo mismo que hicimos ahorita nada más cambiar aquí el color ¿ok? le damos en aceptar para modificar por ejemplo la parte de los estilos aquí lo que puedo hacer es en este módulo puedo darle clic derecho y dar donde dice copiar módulo y aquí me vengo y aquí le voy a dar donde dice copiar pegar estilos a ver ah perdón es acá perdón aquí es aquí donde dice clic derecho copiar módulos de estilos y aquí le damos en pegar módulos de estilos y ya se han copiado los colores exactos y se copian también tipos de letra y demás o sea es mucho más fácil para no estar haciendo los ajustes de uno por uno a ver creo que aquí ya no funcionó no pasa nada copiar módulo de estilos pegar módulo de estilos ahí está entonces aquí vamos a poner más otras características de por qué tienen que elegirnos por ejemplo aquí búsqueda gratuita o busca propiedades gratuita búsqueda gratuita está bien aquí abajo aquí le podemos poner por ejemplo transacciones seguras ok por ejemplo y aquí yo si quiero puedo cambiar algo por ejemplo aquí me voy a cambiar el texto puedo cambiar también el icono aquí abajo viene el icono verdad en las anteriores no lo cambié pero aquí si quiero puedo cambiarlo aquí van aquí tienen varios iconitos pueden buscar el que les guste por ejemplo este de aquí lo mismo pueden hacer con las anteriores ok entonces ya tenemos esta parte de aquí igual hay que ir guardando periódicamente para evitar que podamos perder trabajo aquí en encontrar agente pues es un botón entonces pues me pongo aquí clic encima ya saben encontrar agente o vamos a cambiarlo vamos a ponerle por ejemplo bueno si le vamos a poner encontrar agente igual esto lo vamos a enlazar hacia la página de contacto aquí página y en la de contacto aceptamos igual aquí el botón si quieren personalizarlo con los colores que estamos viendo vamos a darle clic encima vamos a ir a la parte de diseño vamos a ir a la parte de botón y aquí por ejemplo el color de fondo ya sabemos que vamos a usar este de aquí que es el que hemos cargado nosotros ok que es el que viene en el logo aunque sé que todos los colores van a depender mucho de su marca bueno aquí vamos a poner listing propiedades recientes me voy a ir un poco más rápido porque como pueden ver la mayor parte de las opciones son se parecen o sea se repiten la edición es muy sencilla de hecho por ejemplo el texto me parece que lo pueden en algunos casos pueden dar clic y lo pueden editar directamente propiedades recientes por ejemplo y aquí tiene una caja de búsqueda aquí tiene un módulo de búsqueda este módulo este módulo lo voy a dejar ahorita por el momento así nada más porque más adelante vamos a trabajarlo con otros plugins y demás aquí vamos a poner buscar propiedad buscar propiedad este también lo vamos a dejar por el momento así más adelante vamos a ver porque si se fijan ustedes aquí las propiedades aquí están definidas por una imagen que tiene aquí un botón superpuesto luego aquí viene la categoría viene aquí un precio vienen las características y la dirección pero todo está de forma estática es decir yo tendría que imagen a imagen ir editando todo a la vez o sea editar este luego editar este luego editar este y así lo que vamos a hacer es que lo vamos a manejar de una forma un poco más dinámica pero eso lo vamos a ver un poco más para adelante así que esto lo dejaremos por el momento lo vamos a dejar así ok si quiero ver todas las propiedades aquí está vamos a darle clic encima y aquí le cambiamos el texto por ejemplo ver todas las propiedades en el diseño en el diseño ya saben bueno aquí perdón primeramente hay que poner el enlace ya saben que será un enlace dinámico y sería la página de las propiedades aquí está le damos aquí en aceptar vamos a ir a diseño y en diseño ya saben que en el botón el color va a ser este el color de fondo va a ser este azulito que hemos estado utilizando ok aquí incluso podríamos poner aquí me equivoqué le puse el color al texto vamos aquí a diseño vamos aquí a botón el texto va a ser blanco y este fondo es el que va a ser de color azul perfecto vamos a ver aquí en guardar ahora aquí van a ver ustedes algo muy interesante y este es un llamado a la acción este llamado a la acción si ustedes se fijan viene en prácticamente todas las páginas así que lo vamos a editar aquí y luego lo vamos a ir cargando mediante elementos de la biblioteca ok ya saben si quieren cambiar aquí lo que es la la imagen un clic encima aquí en diseño aquí donde dice no perdón es acá en contenido donde dice fondo y aquí en este tercer icono aquí pueden cambiar la imagen por si una imagen diferente si ustedes quieren una imagen diferente de todas estas que tenemos aquí mi consejo es nada más que es una imagen que esté grande vamos a usar por ejemplo esta de aquí empezamos a dejarla así ok bueno puedo venir aquí a la parte de diseño y editar aquí algunas opciones adicionales bueno ese es el fondo nada más aquí vamos a ponerle aquí texto listo para comprar aquí en el texto vamos a ponerle aquí aquí encuentra un agente ¿no? y aquí pues puedes meter el texto que tú quieras para reforzar el llamado a la acción algo así como no sé por ejemplo por ejemplo bueno una vez hecho esto vamos a ver acá vamos a ir aquí al enlace ese es el para el botón este que está aquí entonces este pues es para hacer la página de contacto vamos a ir aquí a página de enlace y aquí seleccionamos la página de contacto y le damos en donde dice aquí al aceptar vamos a ir a la parte del diseño y vamos a ir aquí al botón todo lo demás lo voy a dejar igual solamente el botón voy a ponerle aquí este color azul oscuro perdón este es para la imagen es para el texto perdón este o a ver este de aquí no no mejor este me gusta más que hacer este entonces este de aquí y también en la parte del borde aquí también usas el mismo color ok perfecto vamos a ver aquí en aceptar entonces digamos que esto ya está así este llamado a la acción así lo vamos a estar manejando nosotros ya luego acá aparece pues el footer entonces a esta sección de aquí yo le voy a dar donde dice en guardar en biblioteca clic derecho guardar en biblioteca y le voy a poner este llamado a la acción también en este caso lo voy a poner como que sea global eso que significa que cuando yo modifique uno se modificarán todos todas las instancias no si quisiera poder modificar este en cada página y que no sean iguales entre sí pues desactivaría lo de global daremos aquí donde dice guardar biblioteca ok entonces ya tenemos esto perfecto daremos aquí donde dice guardar y ya tengo terminada mi página de inicio si ahora de aquí donde dice salir el constructor visual bien entonces aquí tenemos ya nuestra página terminada ok entonces ya que hayamos guardado acuérdense que guardamos clic aquí y damos donde dice guardar ya terminamos terminamos de editar esta opción de aquí esta página ok bueno entonces voy a dar aquí en cerrar y vamos a editar las otras por ejemplo vamos a ir a la opción de contacto este de aquí este es un módulo verdad es un módulo de tipo mapa entonces aquí tienes que darle y aquí colocas pues la información en este caso como yo no tengo la API de Google Maps por ejemplo ahorita me estamos dando solamente esta ciudad este por eso es que me aparece como si fuera este bueno vamos a verlo acá por ejemplo si yo aquí en contacto le doy aquí en ver vean como se ve de esta forma dice que no se puede cargar correctamente entonces lo que yo les recomiendo aquí hacer es lo siguiente lo que yo les recomiendo es vamos a ir por ejemplo a Google Maps vamos a entrar van a colocar aquí la dirección que quieren buscar ya que la encontraron vamos a darle donde dice compartir insertar un mapa y vamos a darle donde dice copiar HTML ok cerraremos y vamos a darle aquí por ejemplo en la X este le voy a dar en eliminar y voy a crear una nueva sección en la parte de arriba aquí tengo para ubicarme un poco mejor voy a usar la sección de bloques porque a veces tantas opciones se pierda un poco a ver aquí vamos a meter código aquí está código de anchura completa y aquí vamos a pegar el código un módulo de código pues simplemente es meter un mapa todo esto es el mapa y aquí está el tamaño por ejemplo aquí está la anchura y la altura vamos a cambiar a que sea grande a ver grande a ver aquí mejor le ponemos tamaño personalizado y le ponemos el tamaño que queremos que tenga por ejemplo aquí 1200 píxeles por 350 ok copiamos el HTML esta forma es mucho más fácil porque acá a veces no nos deja copiar el código le damos aquí en aceptar vamos a regresar aquí a la vista previa y de esta forma ya tendremos ahí nuestro nuestro mapa bien y este mapa es completamente funcional este si sirve bien después de esto vamos a ver acá en las opciones de contacto por ejemplo aquí este se divide en dos secciones por ejemplo aquí vamos a dar este módulo contacto le voy a poner nada más esta sería la dirección aquí bueno aquí ponen la dirección teléfono y correo a ver el teléfono era 342 234 234 242 234 2354 y luego el correo electrónico es este Ients Construct ok nuevamente aquí van a poner los que ustedes van a estar utilizando bueno entonces aquí esto ya está listo ok ahora de este lado vamos a venir aquí y aquí es para que nos escriban es un formulario para que nos escriban entonces aquí a ver vamos a ponerle aquí escríbenos ok el botón de envío va a ser enviar el correo electrónico va a ser a que correo electrónico que quieres que te lo envíen por ejemplo yo lo voy a poner aquí y ponemos que hay el mismo contacto de arriba tú pones un correo real porque ahí es donde te va a llegar el cuando alguien rellene un formulario te va a llegar a este a este correo ok patrón de mensaje puedes hacer uso de los campos que están arriba pero para esto primero tenemos que ver lo que son los campos entonces vamos a darle a clic acá arriba y aquí tenemos los campos entonces aquí puedes cambiar tú por ejemplo aquí estoy pidiendo yo lo que es el nombre y aquí lo estoy pegando también ok luego aquí vamos a cambiarle a que diga apellido apellido correo la identificación del campo no debe de tener este espacios pero el título si tú quieres si lo puede tener por ejemplo aquí yo le pondré así correo el título correo electrónico pero el de arriba lo dejaría todo pegado este sería el teléfono este se llama método de contacto como quieres que te contacten método de contacto acuérdense que la identificación del campo no debe tener espacios pero acá abajo acá abajo sí aquí podemos poner por ejemplo las opciones de como quiere que lo contactemos entonces aquí podría ser teléfono correo electrónico este no sé por ejemplo redes sociales no sé vamos a ponerle por ejemplo facebook ok aceptamos luego de eso sigue este que sería como que el asunto vamos a cambiar o sea el porqué no se están escribiendo asunto asunto en opciones de campo vamos a poner aquí busco comprar busco vender busco rentar vamos a hacer una cosa miren esta de la de busco vender busco comprar vamos a ponerle vamos a ponerle busco un agente porque así es como lo estamos manejando busco un agente y ya la gente se le asigna y demás pero bueno repito todo esto pues es un ejemplo nada más finalmente aquí tenemos el mensaje recuerden que el de arriba el de arriba no puede tener espacios el de abajo sí bien entonces ahora sí está todo esto definido vamos a ir hacia la parte vemos el botón enviar ya vemos el mensaje de éxito por ejemplo gracias por escribirnos en breve te responderemos y listo aquí es el correo que se va a enviar si quieres establecer un patrón puedes hacerlo usando esto por ejemplo hay que poner los IDs de los campos entre llaves por ejemplo un ejemplo el patrón que se va a enviar por ejemplo sería hola mi nombre es ponemos dos así y el nombre que es nombre el nombre del campo nombre algo así te escribo por que deseo y aquí ponemos por ejemplo lo de lo que pusimos nosotros como el asunto si desea vender desea comprar algo así y abajo pongo lo que es el mensaje eso se puede mejorar mucho pero yo lo estoy haciendo así de forma general porque me interesa solamente que conozcan de forma general como se maneja esto si ustedes manejan Divi pues bueno podrán mejorarlo mucho y si no lo manejan además de lo que estamos viendo aquí tenemos un curso completo de Divi para que aprendan a utilizarlo aquí puedes poner si quieres que te redirija alguna parte de tu web una vez que se ha enviado el correo quieres poner protección anti spam vamos a usar un captcha básico que es para hacer una suma aquí para evitar spam y es todo debemos en aceptar y de esta forma estamos terminando luego acá tenemos varias opciones en este llamado a la acción ya vimos como se ajusta pero esto no lo hemos modificado entonces por ejemplo esto es una especie de testimonio por ejemplo esta persona que tú puedes modificar aquí puedes cambiarla la imagen por otra imagen por otra imagen distinta y aquí le podemos poner este suponemos que este es un testimonio vamos a ponerle gracias a ellos ya tengo nueva casa quien lo dijo por ejemplo y aquí es para encontrar a un agente ya saben que para encontrar a un agente nosotros lo que estamos manejando es enviar a la página de contacto bueno como estamos en la página de contacto este botón derecho lo quitaría porque nos estaría redireccionando esta misma ubicación esto lo quito esta parte de aquí ya no vamos a hacerla porque ya vemos como ya la tenemos guardada lo que vamos a hacer es que por ejemplo le voy a dar yo en la parte a ver déjame ver voy a dar aquí en en eliminar aquí en la X eliminar para eliminar esta sección que está aquí abajo ahí está bueno entonces ustedes se van a dar cuenta que en la parte de abajo acabo de borrar el módulo que teníamos porque ese módulo ya lo tenemos guardado como biblioteca entonces si se fijan ustedes por ejemplo si yo voy aquí voy a una sección nueva aquí hay una opción que se llama añadir desde biblioteca y yo tengo ya el llamado a la acción aquí desde aquí lo puedo cargar voy a darle aquí en llamado a la acción y vean como ya está cargando de hecho bueno vamos a darle aquí en guardar y de esta forma ya está guardado está al estar al estar ya como global una modificación se va a modificar en todos lados bueno entonces de esta forma hemos terminado damos aquí en guardar y vamos a darle aquí vamos a darle donde dice ahorita en escritorio para ver las otras páginas ok bueno vamos aquí a páginas ya hemos visto dos el proceso va a ser el mismo para todas las demás por ejemplo si yo voy aquí al blog aquí en editar cuando viene una pestaña nueva ok aquí vamos a modificar por ejemplo modificar nada más el texto lo demás ya saben cómo se modifica este ya vimos el proceso aquí nada más dejaría aquí como blog ya saben cómo cambiar la imagen cómo cambiar el texto estas son las entradas tal cual si quieren editar las entradas se ponen aquí y aquí está el módulo de las entradas y aquí pueden editar cuántas entradas se van a mostrar por qué categoría verdad cómo se van a mostrar cómo se van a organizar cuántos el extracto cuántas palabras va a tener aquí en elementos puedes también configurar si se van a mostrar por ejemplo la fecha quién lo hizo el título la imagen etc entonces pues esto lo dejaremos así vamos a darle aquí en guardar ya modificamos las dos principales por ejemplo vamos a ir a la de nosotros también le vamos a ir aquí en editar con divi editar con divi y aquí pues ya saben aquí le ponemos el texto el texto de nosotros nosotros le damos en aceptar y lo demás ya hemos visto cómo se hace así que sería simplemente ir repitiendo aquí por ejemplo es lo mismo que hicimos con los iconos pero aquí en lugar de tener iconos son imágenes si te doy un clic encima vean que es lo mismo tiene título este modelo se llama anuncio tiene texto y aquí en lugar de ser un icono es una imagen que puedes cargar directamente como ya lo hemos visto aquí sería para cambiar el título de la historia los agentes etc ok y este que ya vimos anteriormente cómo se cargaría de hecho por ejemplo si yo doy clic aquí en X eliminar yo le puedo dar nuevamente aquí para cargar un nuevo elemento le damos aquí en añadir biblioteca y seleccionamos la plantilla que acabo de crear aquí está ya le damos en guardar y listo ok bueno lo que quiero nada más que vean es el proceso general de cómo se aplicaría este proceso que acabo de ver que estoy viendo tienes que replicarlo con todas las demás páginas por ejemplo vamos a ir a la de propiedades igual vamos a ir aquí a la de divi entonces aquí igual voy a modificar prácticamente nada más el puro título lo demás ya con lo que hemos visto ustedes podrán modificarlo sin ningún problema propiedades pueden modificar este texto el buscador esto como les comenté lo vamos a personal más adelante a personalizar así que aquí prácticamente será todo igual aquí este llamado a la acción que hemos estado viendo que viene prácticamente en todas las páginas bueno lo que hacemos es también dar un clic encima eliminarlo y ahorita importarlo mediante la plantilla que acabamos de de crear aquí le damos aquí damos clic encima y vamos a biblioteca añadimos guardamos y prácticamente estaríamos terminando bueno la única que me hace falta me parece que es la del equipo ok bien cerramos y ya nada más faltaría la del equipo nuestro equipo entonces aquí igual le damos en editar con divi y aquí está bueno aquí viene como nuestros agentes verdad directamente así es como ellos lo manejan nosotros le pusimos como nuestro equipo le damos aquí en aceptar ya saben que ustedes pueden personalizar todo esto por ejemplo para los agentes igual básicamente es lo mismo que vimos con el módulo de anuncio es decir aquí damos un clic encima aquí está el nombre de la persona aquí viene como su descripción o que puesto forma que puesto tiene dentro de nuestra empresa en imagen e icono se carga aquí la imagen y listo lo mismo para la de acá y para cada una de ellas ponemos aquí como lo pueden contactar su número de teléfono su correo y sus redes sociales ok entonces bueno todo este proceso es muy parecido así que bueno yo no lo voy a detallar todo desde cero con lo que hemos visto es perfectamente viable y que ustedes puedan terminarlo sin ningún problema y lo que hemos dicho hemos visto entonces es como editar las páginas ok como editar el contenido de las páginas vamos a empezar a ver ahora como trabajar con un plugin nuevo que vamos a ver que se llama POTS pero antes vamos a explicar el por qué tenemos que usarlo si no nos fijamos en las propiedades vamos a ver que cada propiedad tiene aquí algunas características por ejemplo tiene obviamente su imagen tiene su título tiene su categoría tiene también lo que sería su precio algunas características como por ejemplo la dirección en la que se encuentra la ciudad el código postal cuántas camas tiene cuántos baños tiene y en el tamaño que tiene en pies cuadrados en nuestro caso va a ser en metros cuadrados a lo que quiero llegar aquí es que cada propiedad tiene estas características yo les había comentado que si queremos manejar esto a nivel estático de entrada va a ser fácil pero el problema va a ser después porque por ejemplo si yo meto manualmente la imagen y cada uno de estos textos que pasa en el momento en que yo tenga una nueva propiedad tendría que venir aquí y cambiar todo y cada vez que tenga un cambio tendría que venir aquí y hacerlo manualmente todo entonces en este caso vamos a utilizar información dinámica para que esto se haga de forma automática de forma dinámica para ello vamos a ocupar custom post types los custom post types son estos que tenemos aquí de hecho nosotros vamos a crear un custom post type nuevo que se va a llamar propiedades podríamos utilizar en teoría el de proyectos sin embargo el de proyectos si ustedes se fijan pues no tiene la posibilidad por ejemplo voy a dar aquí a añadir un nuevo nada más para que vean no tiene podría agregar categorías y demás elementos pero no tiene la opción de meter pues lo que serían los precios cuántas cámaras camas tiene cuántos baños etcétera así que por eso no vamos a utilizarlo bueno pues entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a la parte de plugins y donde dice añadir nuevo vamos a venir hacia acá y vamos a buscar un plugin muy bueno que se llama pots que me permite crear custom post type de forma gratuita es un plugin completamente gratuito vamos aquí a instalar ahora y lo activamos perfecto vamos a venir hacia acá abajo vamos a encontrar aquí el menú de administrador de pots y vamos a agregar aquí diferentes tipos de opciones ok por ejemplo vamos a ver aquí donde dice añadir nuevo vamos a ver como podemos crear un nuevo custom post type dice que podemos ampliar uno que ya existe o crear uno nuevo desde cero voy a crear uno nuevo desde cero que tipo de contenido va a ser podemos crear un tipo de publicación personalizada o sea un post una taxonomía o una página de ajustes personalizados vamos a trabajar nosotros con dos con taxonomías y con tipos de publicación personalizada vamos a empezar yo creo que con una taxonomía la taxonomía se va a llamar tipo de propiedad en plural será tipos de propiedad esto tienes que meterlo para que lo meta wordpress en el momento de estar trabajando con lo que sería el custom post type ok vamos a ver aquí en siguiente yo puedo agregar también a mi taxonomía le puedo agregar lo que serían campos personalizados esto lo vamos a ver pero con el post type puedo aquí personalizar las etiquetas verdad que se van a utilizar a lo largo de wordpress vamos a dejar las que vienen por defecto aquí en la parte de administración descripción de la taxonomía vamos a ponerle tipo de propiedad tipo de propiedad así tal cual se va a mostrar en la administración si se va a mostrar en esta parte en la parte del escritorio si el nombre y como se va a llamar tipo de propiedad localización del menú mostrar la columna de taxonomía los tipos de entrada vamos a dejarla aquí también así vamos a ver aquí en guardar entonces a ver vamos hacia acá opciones avanzadas va a ser jerárquico va a ser público público si jerárquico si puedo meter yo por ejemplo más taxonomías dentro de esta taxonomía las taxonomías se refiere a cómo organizar los tipos de post-tack por ejemplo ya vimos anteriormente las entradas una entrada es el custom post-tack y las taxonomías serían por ejemplo categorías las etiquetas las vamos a dejar así en todas en todas y aquí vamos a asociar un tipo de entrada que por el momento no tenemos ok porque tenemos que crearla entonces esta la vamos a dejar por el momento así ok ok acá en opciones de autoplantilla vamos a dejarlas así como están sí todo lo dejamos así entonces hemos creado nuestra propia este nuestro propio taxonomía ok vamos a crear así el post-type vamos a ir aquí donde dice añadir nuevo permanecer a ver guardar prop creo que no se ha guardado todos los cambios ahora sí vamos a ir aquí añadir nuevo vamos a crear un nuevo y vamos a crear un tipo de publicación esta publicación se va a llamar propiedad y en plural se va a llamar propiedades ok vamos a darle siguiente y aquí sí vamos a tener que agregar algo de información adicional por ejemplo lo primero que vamos a tener que agregar es los campos es decir qué tipo de información vamos a guardar para cada propiedad para esto vamos a darle aquí a un diseño añadir campo y vamos a comenzar lo primero que vamos a agregar bueno es el título el título sería el nombre de la propiedad tal cual nosotros por ejemplo vamos a poner por ejemplo aquí el domicilio el domicilio la etiqueta sería domicilio descripción sería domicilio de la propiedad qué tipo de contenido va a ser puede ser texto puede ser si es una web un teléfono un correo electrónico una contraseña un párrafo si es mucho texto un editor visual fecha hora números entre otras muchas opciones ok sí o no sector de color etc entonces en nuestro caso va a ser texto de párrafos y un formato vamos a partir de que puede ser este poder abarcar mucha información ok entonces primero es el domicilio ok este va a ser requerido el domicilio acá hay opciones adicionales como las opciones del campo bueno si va a soportar HTML adentro o no si va a soportar shortcuts entre otras opciones pero por el momento esto lo vamos a dejar así guardo el campo y seguimos ya tengo el domicilio seguimos ahora vamos a poner la ciudad en la que se encuentra este esta casa o esta propiedad ciudad ciudad donde se encuentra la propiedad y este va a ser un texto más corto así que voy a dejar este así texto sin formato esto también lo vamos a manejar como requerido aquí puedes poner cuanto máximo va a tener el nombre de la ciudad yo creo que con unos no creo que pase de 150 caracteres lo máximo que vamos a poder meter ahí me parece que está correcto bien domicilio ciudad luego vamos a poner el precio vamos a darle clic aquí y vamos a colocar aquí el precio de la propiedad precio de la propiedad ok y vamos a ver aquí si podemos colocarlo como aquí está moneda moneda este también tendría que ser requerido aquí en opciones de campo adicional podemos establecer a ver por ejemplo el tipo de entrada si va a ser un número o lo queremos manejar mediante un carrusel vamos a ponerlo como un número la moneda en mi caso vamos a usar el euro vamos a ver si está por aquí aquí está el euro la ubicación de la moneda el símbolo de moneda si lo quiero poner antes o lo quiero poner después como tú lo quieras colocar vamos a colocarlo así el formato que va a tener por defecto por ejemplo vamos a usar este que es este para la ubicación regional de España donde se pone para separar este miles punto y para separar decimales la coma esto ya dependerá mucho precisamente de tu configuración regional bueno entonces esto es la parte de el campo ok esto lo dejamos así este es la moneda este es el precio el precio de lo que es la propiedad ok luego sigue cuantas camas vamos a colocar aquí camas camas descripción camas que tiene la propiedad ok el tipo de dato va a ser numérico número sin formato esto ya nos opciona esto ya no lo vamos a dejar como requerido solamente lo primero aquí en opciones adicionales podemos poner que va a ser un carrusel para elegir el formato va a ser como este de aquí ok en este caso no va a tener decimales podemos hacer por los números enteros puedo poner que mínimo debe tener una una este esto es porque se va a manejar un slider no va a brincar de uno en uno el número mínimo de camas el número mínimo de camas debe ser una y el máximo pues aquí le puedes poner el que tú quieras ok ya dependerá mucho de la propiedad vamos a darle aquí en guardar aquí están las camas seguimos vamos a darle aquí en añadir un nuevo vamos a poner los baños baños y lo mismo no vamos a ponerle baños aquí no puede ir la ñ me parece baños con que cuenta la propiedad ok tipo va a ser también un número sin formato este y acá también vamos a ponerle por ejemplo que va a ser un carrusel el número va a ser este de aquí ok sin decimales el incremento de uno y mínimo tiene que haber un baño máximos pues aquí ya podemos dejarlo así ok guardamos el campo ya tenemos los baños para finalizar vamos a colocar el tamaño por ejemplo para esto vamos a poner aquí un campo tamaño y acá el nombre también le ponemos tamaño descripción tamaño de la propiedad en metros cuadrados el tipo va a ser también un número este si lo vamos a poner requerido para que lo metan forzosamente y acá va a ser este si lo vamos a meter libre y el formato va a ser este la longitud máxima pues sería esta igual aquí puedes cambiarla para que sean 6 dígitos 8 dígitos 9 dígitos los que tú quieras bueno ya que tenemos todo esto vamos a ver aquí en guardar campo ok ya tengo entonces toda la información que requiero de la propiedad vamos a darle antes que todo en guardar pod seguimos en las etiquetas también vamos a usar las etiquetas aquí miren si tú no pones este si tú no personalizas esto aquí va tienes que te van a aparecer esas que están aquí por ejemplo aquí tendría que ser añadir propiedad es añadir nueva propiedad nueva propiedad si no quieres usar las que vienen por defecto vas a agregar el texto nuevo aquí editar propiedad ver propiedad ver propiedades que sería todas las propiedades buscar propiedad propiedad padre lo he encontrado lo he encontrado en la papelera no hay propiedades en la papelera y este para la búsqueda pues ya nada más no hay propiedades archivos de propiedad tributos de propiedad insertar la propiedad subir esta propiedad imagen destacada esconder escoger la imagen destacada esto si le vamos a dejar pues creo que es todo esto si le vamos a dejar igual propiedad publicada propiedad publicada comprimada ok si creo que lo demás lo vamos a dejar así como está por defecto pero igual si hay un texto que quieras cambiar nada más lo colocas acá y se va a usar el que está acá en lugar del que está a la izquierda bueno vamos aquí en guardar pod vamos a ir a la administración de interfaz aquí en administración UI descripción del tipo de pod vamos a ponerle tipo de propiedad no o sería propiedades propiedades así tal cual propiedades propiedades de la inmobiliaria aquí vamos a poner aquí vamos a poner el menú sería propiedades posición del menú aquí en el icono del menú podemos ajustarlo de la siguiente forma el icono es el icono que va a tener acá a la derecha podemos poner aquí donde dice dash icon aquí vamos a darle clic derecho aquí abrir una pestaña para seleccionar el icono desde dash icon desde aquí ven por ejemplo vamos a ubicar alguna propiedad alguna casita un edificio por ejemplo este clic encima a ver pero este se me va a confundir con el inicio a ver a ver si hubiera otro que no sea igual a este este ahora voy a utilizar este que es como un edificio ok damos clic encima y aquí está el nombre de este de este dash icon entonces aquí vamos a ponerle vamos a copiar esto de aquí vamos a encopiar venimos hacia acá y aquí donde dice porque ven que aquí dice propiedades y está este iconito entonces aquí le voy a colocar el icono aquí así y le vamos a dar en guardar pod y vean que esta propiedad es y ya tiene el iconito del edificio bueno estamos aquí en administración mostrar menú de navegación sí nombre nombre de la barra de administración por ejemplo aquí propiedad está bien entonces pues creo que es todo vamos a la parte aquí en avanzadas público se puede consultar se puede excluir de la búsqueda funcionalidad es un post funcionalidades adicionales habilitar la página de archivo esta la vamos a manejar aparte porque vamos a manejar nuevamente con plantillas de divi entonces esto no slug postrar y aquí pues creo que sería todo acá abajo vamos a establecer por ejemplo el proyecto va a ser para borrador o sea que cuando tú crees uno nuevo va a quedar como borrador ok aquí que soporta o sea que puedo meter yo de él o sea puedo meter aquí el título sí un editor para poner una descripción ocupamos imagen destacada y qué más quiero meter creo que sería todo puedo meter todo esto atributos de la página formato de la página formato de entrada comentarios etcétera así nada más con estos tres está bien luego acá abajo taxonomías incorporadas bien qué taxonomía va a soportar esta esta va a soportar la taxonomía de vamos a ubicarle tipos de propiedad esta es la que va a soportar ok tipos de propiedad no vamos a ocupar ni categoría ni categoría de enlaces no solamente esta damos en guardar pod bien pues creo que con esto terminamos sí con esto terminamos entonces ya tenemos guardado el pod vean aquí propiedades y aquí en propiedades este aquí están todas las propiedades añadir propiedad y aquí está el tipo de propiedad ok que puede estar agregando ok bueno para terminar con esta parte de aquí vamos a hacer nada más lo siguiente voy a ir nuevamente a donde dice editar pods para editar uno de los que ya tengo vamos a editar por ejemplo el tipo de propiedad aquí donde dice editar ahora vamos a corroborar que está bien ok por ejemplo aquí vamos a ir a donde dice opciones avanzadas y aquí vean ya está automáticamente aplicado que dice esta esta taxonomía se va a aplicar a qué a propiedades ok eso nada más para que vean que está correcto todo bueno entonces ya tenemos esta parte de las propiedades y los tipos de propiedades ok las taxonomías y los custom post types que tienes que hacer ahora bueno lo que tenemos que hacer ahora es venir y dar de alta por ejemplo aquí en propiedades tipos de propiedad a ver permanecer aquí me falta guardar vamos a guardar ok propiedades nuevamente y donde dice tipos de propiedad vamos a agregar los tipos de propiedad que se van a manejar ok aquí si se fijan aquí por ejemplo bueno aquí tiene este aquí casi todos son de este tipo de signo bueno aquí de hecho hay varios tipos vean vamos a utilizar estas categorías que están aquí por ejemplo la primera sería hogar familiar o casa para una familia o una cosa por el estilo vamos a ponerle casa familiar o casa para una familia por ejemplo y le vamos a añadir tenemos esta que es oficinas entonces vamos a ponerle aquí oficinas es otro tipo de propiedad tenemos condominios y finalmente tenemos apartamentos bien de esta forma ya tenemos esto ok ya cuando estemos creando las propiedades aquí te van a aparecer cuantos condominios tienes cuantos apartamentos cuantos oficinas y cuantas casas familiares o cuantas casas para una familia ahora vamos a añadir lo que son las propiedades vamos a ir aquí a todas las propiedades y vamos a dar donde dice añadir propiedad nueva voy a agregar una a lo mucho voy a agregar dos ok pero el proceso se va a repetir para todas por ejemplo vamos a ver esta por ejemplo vamos a ponerle por ejemplo vamos a ponerle residencia familiar residencia familiar le voy a poner ok si quiero poner alguna pequeña algo de texto puedo agregarlo aquí abajito para redactar algo más de información vamos a usar aquí Lord Ipsom para que no se vea tan vacío todo vamos a agregar nada más unos tres párrafos y vamos a agregar aquí con dos párrafos creo que es más que suficiente vamos a abrir por acá y estoy agregando aquí este texto de la residencia ok luego vamos a establecer que es esta es una residencia familiar casa para una familia así fue como lo pusimos en la categoría bien bien luego vamos a establecer acá abajo la imagen destacada la imagen destacada si se fijan bueno puede ser cualquiera de estas tres vamos a poner la misma estas ya las tenemos pero tú puedes cargar nuevas si lo deseas a ver déjenme ver cuál es creo creo que es esta de aquí es esta entonces vamos a darle clic encima vamos a establecer con imagen destacada esta va a ser la imagen destacada entonces establecimos que es casa para una familia y que es imagen destacada agregamos la información domicilio cuál es el domicilio el domicilio va a ser este que está acá abajo por ejemplo lo voy a copiar de aquí incluso copiamos venimos para acá este es el domicilio la ciudad por ejemplo la ciudad me dice que es bueno aquí vamos a tener que modificar un poco es San Francisco California entonces aquí vamos a cortarle para que sea así este es el domicilio esta es la ciudad el precio bueno esta está en euros vamos a poner en 989 mil luego está cuántas camas tiene aquí le podemos poner que tiene a ver vamos a ver cuántas camas tiene esto tiene 5 camas vamos a poner aquí que tiene 5 camas cuántos baños tiene dice que tiene 3 baños 3 baños y el tamaño en pies cuadrados bueno pone el mismo que en es de 2500 vamos a poner el mismo el mismo tamaño aunque este esté en pies cuadrados así 2500 pies cuadrados ok entonces ya agregué la información de la primer casa ok ya está todo título una pequeña descripción qué categoría pertenece una imagen su domicilio a qué ciudad es precio cuántas camas cuántos baños y el tamaño que tiene daremos donde dice publicar perfecto vamos a dar donde dice añadir nueva propiedad voy a agregar ahora yo agregué esta voy a agregar por ejemplo este de los apartamentos y voy a pausar el video para agregar las otras 4 porque no voy a hacerlo todo en video porque sería muy lento quedaría el video muy muy grande entonces vamos a hacer este de los apartamentos entonces venimos para acá ponemos aquí apartamentos céntricos nombre aquí en la parte de la pequeña descripción aquí en la parte de la descripción vamos a meter este de aquí acá estos son apartamentos entonces marco apartamentos la imagen destacada vamos a ver cuál es es esta de aquí acuérdense que pueden subir su propia imagen si así lo desean luego vamos al domicilio en el domicilio sería este de aquí vamos así este sería nada más el puro código postal no esta ciudad iría acá abajo donde dice ciudad el precio sería 1800 tiene una cama y un baño una cama y un baño y el tamaño se encuentra en 650 metros cuadrados 650 algo así perfecto entonces lo que tienen que hacer es simplemente repetir este proceso pero esto lo estamos manejando de forma dinámica si yo me vengo aquí por ejemplo a la parte de todas las propiedades van a ver que aquí se van a ir listando cada propiedad que tenemos con esto estaremos prácticamente terminando bueno voy a pasar el video para terminar los otros cuatro y tener los seis bien pues de esta forma hemos terminado aquí tengo ya las seis propiedades guardadas como un tipo de post type un post type personalizado y donde cada propiedad existe de forma independiente entonces este son estas mismas que están aquí pero yo las he creado acá ante un custom post type ahora nos hace falta ver por ejemplo este ver la parte visual de cómo se va a ver que es una de estas y las páginas de archivo y algunas otras cosas pero la información ya está creada ok entonces hasta aquí esta esta parte de lo que es spots vamos a ver cómo trabajar con páginas y con plantillas para definir cómo es que se va a ver nuestro sitio ya habíamos visto que bueno nos falta ver cómo trabajar con las páginas con la página de propiedades pero también nos hace falta ver cómo hacer cómo se va cómo se va a demostrar por ejemplo cada propiedad para esto tenemos que trabajar con información dinámica ok y lo que tenemos que hacer es agregar un plugin para poder integrar mejor lo que sería nuestro Divi con nuestro spots para ello vamos a ir a la parte de plugins vamos a ir aquí a añadir nuevo vamos a subirlo vamos a subirlo examinar es este que se llama Divi Module Pots vamos a darle a abrir bien instalar ahora en la descripción del video les dejaré el enlace para que lo puedan comprar ok vamos aquí a activar plugin ya que lo tenemos tenemos que ahora configurar el editor de Divi para que podamos editar también lo que son las propiedades porque por defecto no se puede tenemos que ir a la parte de Divi vamos a ir a la parte de opciones del tema vamos a ir al constructor y le vamos a indicar que también queremos manejar con el constructor Divi las propiedades también queremos poder editar su contenido daremos en guardar cambios perfecto bueno ahora lo que tendremos que hacer sería muy sencillo tendremos que ir a la parte de propiedades y poder y lo que queremos sería editar cada una de estas utilizando el constructor Divi pero para ahorrar un poco de tiempo y no tener que hacerlo una por una vamos a trabajar con plantillas vamos a ir a la parte de Divi y donde dice generador de temas abrir una pestaña nueva voy a crear una plantilla nueva vamos a darle clic aquí y este va a ser un diseño que se va a aplicar a todas las propiedades vamos a ubicar aquí está propiedades todas las propiedades daremos en crear plantilla y voy a trabajar únicamente con el cuerpo porque la cabecera y el pie quiero que sean las mismas daremos clic encima y daremos en construir sitio construir cuerpo de sitio perfecto vamos a hacer ahora lo siguiente vamos a ir a la parte de construir desde cero y vamos a empezar a trabajar con el diseño el diseño lo voy a manejar de una forma muy sencilla quiero agregar aquí una una fila y quiero poner aquí el título por ejemplo lo vamos a manejar mediante texto y como les digo todo esto va a ser dinámico así que vamos a ir aquí en cuerpo de texto donde dice dinámico y voy a seleccionar que este sea el título de la publicación vamos a darle un poco de formato a esto por ejemplo quiero que este texto esté en negrita que esté en mayúsculas que esté en este azul incluso me gustaría que fuera que estuviera centrado algo así ok para definir el formato del texto podemos aumentar aquí el tamaño finalmente aquí arriba vamos a darle donde dice aquí en tamaño vamos a hacer un poco más grande para que sea el título bien después de esto voy a agregar en la parte de abajo una nueva fila y esta fila se va a componer de dos de dos columnas este diseño que estoy haciendo es muy sencillo simplemente es para que vean pues como podemos aplicarlo me gustaría que del lado izquierdo esté la imagen así que voy a buscar aquí el módulo de imagen y vamos a poner vamos a borrarla vamos a agregarla de forma dinámica va a ser la imagen principal y del lado izquierdo vamos a agregar toda la información adicional esto lo vamos a hacer mediante un nuevo módulo aquí ponemos pots y vamos a ver que hay dos opciones pots items y pots single items ok lo puedes manejar en teoría de las dos formas este lo puedes agregar todo de una vez y este tienes que agregarlo de uno en uno ya dependerá de tu como quieras manejarlo ok este vamos a ver un ejemplo de los dos para que veas por ejemplo si le agregas de este y tu quieres agregar por ejemplo no sé la dirección no es domicilio tendrás que venir aquí ir aquí donde dice domicilio ok establecer aquí por ejemplo en diseño el formato y va a aparecer arriba por ejemplo texto domicilio y abajo va a aparecer el domicilio pero solamente aparecerá esa vez si tu quieres mostrar más información tendrás que agregar otro más así que este lo vamos a quitar vamos a agregarlo de la otra forma para que sea de una forma un poco más rápida entonces aquí vamos a usar nuevamente aquí en pots este que se llama pots items para agregar varios a la vez y vamos a agregarlos aquí por ejemplo el primero se va a llamar sería el domicilio el título sería domicilio ok así de sencillo en es esto vamos a darle aquí en aceptar vamos a agregar más por ejemplo después de domicilio vamos a agregar por ejemplo en domicilio la ciudad y aquí sería ciudad ok luego vamos a agregar por ejemplo domicilio ciudad el el precio vamos a decir precio domicilio ciudad precio vamos a establecer por ejemplo las camas que tiene luego vamos a agregar los baños que tiene y para finalizar vamos a agregar lo que sería el tamaño tamaño en metros cuadrados perfecto ok entonces aquí vamos a agregar los todos a la vez en lugar de uno por uno luego vamos a ir aquí a la parte de diseño y vamos a establecer déjenme ver si podemos aplicar aquí el contenido del texto esto va a estar aquí alineado hacia la izquierda el color va a ser este tamaño del texto déjenme ver bueno aquí hay algo que creo que me va a hacer falta ajustar acá es la parte de el aquí por ejemplo el título por ejemplo el título donde dice aquí en texto aquí etiqueta de texto a ver vamos a ver alineación alineación tamaño del texto tamaño del texto esto es para etiqueta de texto esto es para el valor ok entonces vamos a establecer aquí tenemos que agregarlo desde acá voy a establecer aquí déjenme ver el color va a ser el mismo el tamaño del texto está en 14 y el valor está déjenme ver a ver cómo se ve el 14 y el valor está no tiene valor agregamos una cosa vamos a darle clic aquí quiero ver cómo se ve todo esto para ver si tenemos que hacer algún ajuste entonces aquí podemos ajustar las opciones del texto por defecto color del texto el tamaño del texto todo está en 14 ok vamos a ver cómo se ve así daremos clic en aceptar daremos clic aquí daremos en guardar daremos en la X daremos en guardar los cambios vengo para acá vamos a probar uno por ejemplo oficinas corporativas a ver qué tal se ve ok vean el diseño aquí está oficinas corporativas aquí está la imagen y vean cómo aquí está la información ok pues me parece que se ve bien claro tú puedes personalizar todo esto por ejemplo si quieres darle algo de formato adicional porque aquí está apareciendo vean está aparece la etiqueta y acá aparece el valor entonces podemos poner a ver si puedo esto ponerle negrita el 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 contenido ok lo podemos hacer acá directamente en cada una de estas miren por ejemplo aquí me voy a diseño y está valor y contenido entonces contenido lo podemos poner aquí en negrita por ejemplo y este valor está en 14 vamos a ponerlo de unos 20 a ver qué tal queda y tendrías que hacer esto mismo acá abajo etiqueta que damos que va a ser este va a estar en negrita y el tamaño va a ser en vez de 14 que sean unos 20 vamos a ir a diseño contenido vamos a ponerlo aquí en negrita y acá en 20 lo vamos haciendo manualmente para evitar problemas aquí está también aquí vamos aquí a diseño negrita y en el tamaño del texto le ponemos 20 pixeles precio bueno precio ya está vamos a ir a camas negrita 20 esto fue camas vamos a ir a baños negrita 20 y la última es la de tamaño en metros cuadrados también aquí en negrita y en 20 ok entonces aquí aceptamos aceptamos le damos clic encima le damos aquí en guardar para que se guarde todo le damos aquí en la X para que cierre ahí está le damos aquí en guardar vamos a probar con otro custom poster por ejemplo de condominios familiares le doy en ver y creo que está ya bueno solamente falló un poquito la de ciudad ok falló un poquito la de ciudad vamos a ver vamos a editar nuevamente en la ciudad me faltó ponerle negrita pero la ventaja es que tengo que o sea doy clic aquí y todos los cambios los hago desde aquí si hubiera utilizado el otro el que es spot item tendría que hacerlo uno a la vez porque se quedaría un cuarto de estos por cada uno de estos a ver aquí en ciudad diseño contenido era en negrita ya que eran 20 ahí está aceptamos y bueno vamos a ver aquí en guardar bueno yo lo voy a guardar así ya ok ustedes pueden ir mejorando mejorando agregando más contenido adaptándole el formato y dejarlo como ustedes lo deseen yo lo voy a dejar de esta forma nada más lo que quieran nada más que vean es que funciona todo perfecto ok ya el formato pues es cuestión que le vaya dando a cada quien por ejemplo vamos a ver la casa de campo ahí está ya ok bueno entonces aquí está el título la imagen y aquí me da toda la información ok entonces ahí está ya repito ustedes pueden retocarlo un poquito más pueden cambiar el tamaño poner aquí algún contenido ajustar padding bueno pueden hacer muchas opciones ahorita nada más lo que quiero es que vean que se puede utilizar de esta forma entonces este diseño se va a aplicar automáticamente a cualquiera de estos esa es la ventaja esa es la ventaja de haber utilizado una plantilla todas ok bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente voy a darle aquí en cerrar esto entonces ya quedó vamos ahora a editar la página de propiedades esta página que tenemos aquí vamos a darle aquí en habilitar el constructor visual para poder editarla ok vean aquí está propiedades aquí tenemos un módulo de búsqueda estas opciones pues son como que características que vienen por ejemplo puedes poner aquí es un módulo que hemos visto a lo largo de todo el video que es el módulo de anuncio entonces aquí puedes cambiar el texto la descripción y el icono ok esto pues lo vamos a dejar así esto ya vimos como hacerlo estas son como que las propiedades destacadas por así decirlo propiedades destacadas ok y aquí vamos a modificar esto a partir de ahorita aquí vamos a darle en eliminar vamos a eliminar estas de esta forma porque tenemos que listarlas de una forma diferente ok vean en este apartado de aquí voy a agregar una nueva fila de una sola de una sola columna y vamos a poner el módulo que se llama blog aquí vas a establecer que tipo va a mostrar en este caso quiero que me muestre el de propiedades cuántas quieres que te muestre estoy 10 me parece si mal no recuerdo ahorita está de esta forma voy a cambiar a diseño temporalmente y en diseño le voy a poner la opción que dice de rejilla ok nada más para que se me alcancen a ver ahí está ok entonces vean por ejemplo aquí tenemos entonces el contenido está propiedades cuántas entradas quieres mostrar el formato que va a tener la fecha si quieres cambiarlo lo puedes cambiar aquí aquí te da los formatos que tienes para las fechas como lo puedes ajustar este si quieres mostrar este es el texto que había puesto yo previamente ah ponme un cero ya no me aparece aquí nada este en elementos que vas a poder habilitar imagen destacada si botón leer más si por si quiero ver más si quiero ver la propiedad ok el autor si la fecha pues no estoy tan seguro si la quiero mostrar categoría si mostrar el número de comentarios no mostrar extracto le voy a poner que no mostrar paginación no algo así ok algo así lo vamos a dejar y acá en diseño pues le vas a dar el formato a todo ok entonces aquí por ejemplo aquí tenemos el diseño rejilla capa superpuesta aquí puedes agregar puedes establecer por ejemplo aquí este superposición de la imagen si quieres que al poner el cursor se superponga con color puedes darle formato a la imagen darle formato al texto a los títulos por ejemplo aquí en título puedo establecer que sea ligeramente negrita el título ven y si quiero que esté centrado pues lo pongo centrado ¿no? depende como lo quiera personalizar todo en cuerpo de texto no metadatos por ejemplo los puedo poner también la alineación pero vamos a ponerle centrados y de este color bueno este color para que se note un poco mejor el botón de leer más ok lo voy a poner también de este color pues creo que sería todo de aquí vamos a regresamos acá a la parte del contenido entonces aquí están contenidos están propiedades este tenemos aquí tenemos aquí las entradas que se van a mostrar el momento de la fecha se va a mostrar el extracto o no se va a utilizar el extracto o no longitud del extracto número de desplazamiento ¿sabes cuántas quiero que no se muestren? en elementos bueno esto ya lo vimos en enlace pues sí creo que sería todo le vamos a dar aquí en aceptar y le vamos a dar en acá y en guardar entonces vean ¿qué va a pasar aquí? si yo salgo del constructor visual yo estoy viendo aquí por ejemplo la propiedad las propiedades y si quiero ver una propiedad le doy en leer más y me va a llevar a esa propiedad ok esta es la ventaja de manejar lo dinámico todo si quiero ir a otra propiedad pues le doy a otra propiedad leer más y me muestra los datos de esa propiedad acá ante el diseño ya saben que ustedes lo pueden mejorar muchísimo aquí fue simplemente un un ejemplo ¿no? bueno entonces esta es la página de las propiedades entonces ya que establecimos esta parte de aquí nos hace falta nada más la parte de la búsqueda sin embargo el módulo que tiene Divi por defecto este módulo de aquí es un módulo que está pensado para buscar directamente en las entradas no me permite buscar en algún otro custom post type así que este de aquí lo vamos a tener que eliminar y vamos a tener que agregar un plugin otro plugin vamos a para hacer esto voy a darle aquí en guardar voy a venir hacia acá vamos a ir a la parte plugins añadir nuevo vamos a buscar este plugin que se llama post type search module for divi es este de aquí daremos aquí donde dice instalar ahora y lo vamos a activar perfecto vamos a venir hacia acá y aquí vamos a actualizar nada más para que me cargue el nuevo módulo que se acaba de agregar con el plugin ok entonces vamos a agregar aquí el nuevo módulo vamos a agregarlo a ver una nueva fila una columna y vamos a ponerle post type search este de aquí seleccionamos price holders va a ser buscar propiedades y vean aquí me dice que es lo que quiero buscar yo quiero buscar el post time que se llama propiedades elementos botón de buscar voy a decir que si fondo y bueno son las opciones de siempre voy a dar la opción de diseño y aquí vamos a establecer por ejemplo entonces aquí vamos a colocar este el color vamos a ponerlo en blanco voy a buscar propiedades el botón a ver la alineación texto todo esto lo dejamos tal cual esto también y el botón solamente si lo vamos a modificar un poco por ejemplo que el botón quiero que quede de color de fondo este y color de texto este para que no quede tan grande esto vamos a ver aquí en aceptar y lo que puedo hacer es ponerme aquí en la parte de las columnas y establecer por ejemplo puede ser que quede así como estaba el anterior ok de esta forma ya estaría esto vamos a ver aquí clic encima y guardar perfecto entonces pues lo que vamos a hacer ya que guardamos vamos a ver aquí en salir del constructor visual y aquí tenemos nuestra caja de búsqueda entonces por ejemplo si yo quiero buscar residencia vamos a ver vamos a buscar y aquí me aparecen las residencias pero me están apareciendo en esta página que se ve bastante fea ok vamos a mejorarla para ello lo que haremos será venir aquí a nuestro sitio vamos a ir nuevamente a la parte de Divi y a la parte del generador de temas vamos a trabajar con una plantilla daremos aquí una nueva plantilla y esta va a ser la de los resultados de búsqueda vamos a ubicar esta hasta abajo resultados de búsqueda daremos aquí en crear plantilla y vamos a agregar el cuerpo personalizado le daremos aquí en empezar a construir y vamos a empezar a trabajar lo primero que tengo que agregar arriba es el texto que me indique que son los resultados de la búsqueda entonces esto lo vamos a hacer mediante un texto dinámico aquí y es el este de título de archivo ok aquí me va a decir pues si se encontraron resultados o no y vamos a dar nada más un poco de formato esto porque por ejemplo queremos que esto esté en negrita queremos que esté de este color queremos que esté el tamaño un poco más grande y esto queremos que esté centrado le daremos en aceptar después de esto queremos que le aparezcan los resultados tal cual entonces para aquí vamos a darle clic encima vamos a agregar por ejemplo uno de estos y vamos a agregar el módulo de blog lo vamos a manejar para las propiedades como lo vimos anteriormente vamos a ir a diseño vamos a establecer el diseño de rejilla aquí es muy importante en contenido esta que se llama publicaciones para la página actual porque esto es una plantilla esto es importantísimo ok tiene que estar activado si o si el ecuanto de las entradas por ejemplo vienen 10 si quieres mostrar el extracto o no quieres mostrar el extracto quiero quitar esto en los elementos quiero quitar el extracto no quiero que aparezca el extracto y si quiero que aparezca la categoría la fecha y el autor aquí no aparece la categoría porque es hacerse la categoría de las entradas pero bueno el resto de la información si quiero que aparezca vamos a ir a diseño y bueno hay que darle formato a esto ya sabemos en la imagen bueno la imagen la voy a dejar igual solamente vamos a movernos hasta el apartado de título para establecer por ejemplo que va a ser un poco más negrita y que lo queremos centrado y en la parte de los metadatos también vamos a establecer que estos los queremos también centrados y de color azul vamos a poder ponerlos de este azul que es el otro color que estamos manejando pero de este está bien ok bueno pues creo que sería todo acá está el botón de leer más si quiero que aparezca le voy a decir bueno primero tengo que habilitarlo de este lado botón de leer más a ver déjame ver mostrar extracto mostrar paginación enlace extracto 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 mostrar el autor aquí está mostrar leer más y también lo vamos a habilitar acá en donde está leer más aquí también vamos a poner voy a dejar este color así está muy claro vamos a dejarlo en azul también algo así bien ya lo que sigue es la paginación y demás en caso de que sean demasiadas pues aquí se puede utilizar la paginación como yo tengo poquitas pues no va a ser necesario pero vamos a manejar que la paginación sea del mismo color bueno listo le vamos a dar en aceptar y para terminar aquí voy a agregar acá una fila nueva es más voy a agregar una nueva sección una nueva fila vamos a agregar aquí un texto y aquí queremos que diga por ejemplo deseas reintentar la búsqueda bien vamos aquí a diseño vamos a darle formato todo esto algo así y luego volvamos a poner el mismo módulo abajo el módulo este de bueno aquí me está estorbando el botón así que vamos a tener que hacerlo en vista de bloques aquí abajo clic encima y agregamos el de el de custom post type search post type search ok vamos a darle clic acá para que se vea todo vamos a los elementos aquí está el botón de seguir el texto pues va a decir ya saben buscar propiedades no y vamos a darle nuevamente en que vamos a marcar en propiedades vamos a buscar en propiedades los elementos está el botón si quiero que tenga o no quiero que tenga vamos a ver la parte de diseño la caja a ver la caja quiero que sea de este color el texto también quiero que sea del mismo color a ver aquí entrada de texto aquí es este color del texto el botón el texto quiero que sea blanco vamos a agregar un pequeño borde ok pues creo que sería todo vamos a darle entonces aquí en aceptar y ya tenemos tenemos aquí por si quiero otra vez buscar nuevamente y más incluso hasta puedo hacer una copia de este vamos a ver cómo se ve así yo ahorita vamos si si necesito hacer un cambio guardo le doy aquí en cerrar y arriba le damos en guardar los cambios venimos desde acá y vamos a buscar nuevamente vamos a ponerle aquí residencia le doy en buscar y vean aquí dice resultado para residencia y ya me está mostrando aquí lo que serían los resultados que son estos dos solamente le puedo dar en el más para verlos o en la imagen y acá dice desea reintentar la búsqueda y puedo reintentar la búsqueda otra vez entonces de esta forma hemos personalizado o no hemos hecho la plantilla y bueno primeramente acabamos de hacer la plantilla para búsqueda también acabamos de ver cómo terminar la página de propiedades y acabamos también de ver cómo crear el diseño para cada propiedad o sea en cualquiera de estas propiedades yo puedo darle en leer más o en encima y me lleva directamente a la propiedad y me muestra toda su información todo completamente dinámico ok a veces con información dinámica a veces tardan un poquito en aparecer los cambios pero siempre aparecen ok finalmente para terminar hay una cosa que me gustaría que veamos quiero que vean por ejemplo aquí en todas las páginas que efectivamente esto es dinámico por ejemplo si yo voy aquí a la parte de propiedades todas las propiedades que agreguen van a ir apareciendo aquí por ejemplo yo tengo nada más seis propiedades voy a agregar una nueva propiedad y tiene que ir apareciendo aquí vamos a vender para acá vamos a ir a la parte propiedades añadir propiedad nueva vamos a agregar una nueva residencia vamos a ponerle residencia de verano por ejemplo se me ocurre aquí pues esto no lo voy a agregar porque no lo voy a estar recuperando esta va a ser una nueva va a ser de tipo casa una casa imagen destacada vamos a cargar alguna de las no importa que esté repetida por ejemplo vamos a poner vamos a poner esta a ver esta a ver esta de aquí ok bien vamos a agregar la información acá específica por ejemplo domicilio vamos a ponerle avenida avenida eh avenida centro avenida central este es el número y código postal eh la ciudad sería aquí vamos a ponerle que es barcelona españa el precio vamos a ponerle que sean unos 500 mil euros digamos que tiene unas cuatro camas y que tiene también unos cuatro baños el tamaño vamos a poner que sean unos 800 mil metros cuadrados por poner un ejemplo ok bueno ya que esté terminado vamos a ver aquí en publicar perfecto vengo para acá voy a darle aquí en actualizar vean son seis los que están ahorita actualizo y vean como está ahorita residencia de verano ok ya apareció aquí automáticamente en el listado si yo le doy clic encima puedo ver su información residencia de verano y aquí toda su información e incluso si yo la busco por ejemplo si yo uso el buscador que tenemos acá arriba y le pongo como le pusimos ahorita residencia también va a aparecer en la búsqueda porque también tiene la palabra residencia ven entonces como pueden ver todo es completamente dinámico ya lo único que tenemos que preocuparnos es estar agregando las propiedades a partir de ahorita pero ya no hay que preocuparnos nada por el diseño ni por nada por nada de eso ok esta es la ventaja que tiene el uso de información dinámica y de utilizar pods con divi bien para terminar ya con nuestro nuestro video quiero agregar lo que es lo que es este un plugin para lo que es RGPD entonces vamos a ir a la parte de plugins este es un plugin que es muy general pero creo que es interesante tenerlo para tener la web completa vamos a poner aquí RGPD es este que está aquí activamos bien una vez agregado vamos a ir aquí donde dice protección de datos en ajustes y tienes que agregar aquí la información de tu web por ejemplo aquí sería construct inmobiliario aquí pones toda la información que se te pide número de teléfono esta información me parece que acá la teníamos por ejemplo es este número que está aquí arriba entonces este lo vamos a agregar correo electrónico acá ok esta información también ya la vas agregando y aquí es muy importante que aquí tengas activa esta página para que te genere automáticamente unas páginas con textos legales aquí vamos a habilitar un área de contacto ok 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 bueno vamos a darle aquí nada más en guardar los cambios perfecto y a partir de ahorita se te acaban de crear unas páginas que es la de aviso legal vamos a ver estas de acá aviso legal este política de privacidad estos son textos automáticos a partir de los datos que están aquí por eso es importante que los agregues ok entonces que es lo que vamos a hacer bueno vamos a dejar esto así tal cual igual siempre les recomiendo que es recomendable que revisen con un abogado para que vean si estos legales se adaptan a lo que marca los reglamentos en su país y de acuerdo también a su proyecto web porque a veces suele cambiar un poco en función de eso aquí nada más quiero que desactivar esta que está aquí a la derecha vamos a ver aquí en editar página acá a la derecha vamos a ver barra lateral derecha vamos a ponerle sin barra lateral y le damos en actualizar cierro igual aquí editamos la página sin barra lateral sin barra lateral bueno ya tenemos entonces esta información solamente lo que quiero hacer ahora es agregar un nuevo menú para que esto esté siempre fijo en uno de los menús vamos a apariencia vamos a menús vamos a agregar un nuevo menú aquí que llamaré avisos este va a ser el menú inferior le damos en crear y aquí voy a agregar estas tres páginas política de privacidad política de cookies y aviso legal le damos en añadir voy a poner esta aquí arriba le damos en guardar y listo si yo voy a una página por ejemplo la que sea y entro a cualquier página por ejemplo en la página de nosotros por poner un ejemplo o previsualizo el sitio desde aquí y visitar sitio van a ver que ahora en la parte de abajo hasta menos abajo aquí está esto de aviso legal política de cookies y política de privacidad y aquí está la información bien también una última cosa que quiero ver relacionada sobre RGPD vamos a ir a la parte de plugins vamos a agregar un plugin que es para manejar lo que es este un banner de cookies se llama cookie notice hay otros hay otras aplicaciones muy interesantes también como estos de aquí arriba pero estos funcionan con la URL entonces este como este va a ser lo quiero manejar de forma independiente por eso voy a utilizar este de cookie notice esto va a mostrar un banner indicando pues que el usuario acepta todo lo que tiene que ver con la política de privacidad las cookies y demás entonces yo voy aquí a la parte de los ajustes de cookie notice aquí puedo ir habilitando por ejemplo el mensaje aceptar puede hacer que el personaje la persona pueda por ejemplo revocar el consentimiento rechazarlo que acepte cuando recarga la página cuando hace scroll o cuando dé un clic y acá está pues el color de fondo el color del texto tenemos aquí en guardar los cambios si yo entro acá por ejemplo le doy a actualizar aquí me va a aparecer ya el banner de cookies es este que está aquí ok vamos a darle aquí en cerrar bueno voy a quitarlo de revocar para que este no me esté apareciendo eso y me esté tapando el footer esto de revocar quito esto y le doy aquí en guardar acabo ya vieron que funciona perfecto ok entonces de esta forma como pueden ver ya tenemos nuestra página terminada ok ya vimos como el banner tenemos nuestra cabecera tenemos nuestras páginas este hemos visto cómo personalizar todo tenemos aquí nuestro menú de avisos y también en la parte propiedades tenemos todo de forma dinámica tenemos un buscador de propiedades tenemos acá abajo las propiedades yo puedo ir a cualquier propiedad para ver sus características y también hemos personalizado la página de búsqueda la página de resultados de búsqueda ahora bien antes de despedirme quiero recordarles que si este video llega a 150 me gusta vamos a sacar otro video más completo donde vamos a ver cosas mucho más potentes de las que acabamos de ver ahorita por ejemplo vamos a agregar un custom post que se llama agentes vamos a ver cómo hacer parte de lo que acabamos de ver cómo crear cómo mostrar cómo crear la plantilla para la información de la gente cómo mostrar la página de los agentes pero además vamos a ver cómo relacionar información para que por ejemplo me aparezcan todas las propiedades que está vendiendo una gente en particular estoy utilizando pods pero también además de ver esto de pods vamos a integrar un plugin muy poderoso para DB que se llama DB Machine que nos va a permitir hacer cosas mucho más potentes que lo que acabamos de ver ahorita por ejemplo yo puedo personalizar este para que se vea como el que estaba originalmente en la plantilla o sea puedo definir si quiero un botón aquí arriba si quiero esto de un color si quiero que aquí aparezcan las categorías o no que aparezcan las categorías esto se puede personalizar muchísimo más también podemos establecer aquí en lugar de búsquedas nada más podemos establecer filtros para que podamos ir filtrando en tiempo real puedo establecer cómo se va a ordenar la información y bueno también en DB Machine también podemos manejar lo que son información relacionada y bueno también en ese en ese video también vamos a ver cómo vincular con Advanced Custom Fields y bueno entre muchas muchas cosas más ok entonces si quieres si te gustó este video y quieres ver algo todavía mucho más completo dale me gusta y recuerda cuando lleguemos a los 150 empezaremos a trabajar en el siguiente video antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a davidvisa.com en donde si te suscribes a cualquiera de sus planes tendrás acceso a 52 cursos que tenemos actualmente sobre cursos sobre marketing digital y wordpress incluyendo al menos uno que abrigamos cada mes descarga de plugin y sistemas premium para que puedas usar en tus proyectos y acceso a soporte por si tienes alguna duda en cualquiera de los cursos incluso si te suscribes a plan como ejemplo plan anual o plan lifetime en el que pagas una sola vez y no debes pagar nunca además de esto que vimos anteriormente tienes acceso por ejemplo a 29 licencias a SAPs para crear sitios web de forma rápida con un par de clics acceso al grupo privado de Telegram para formar parte de nuestra comunidad revisión de tu web soporte prioritario 24 7 y la guía de como vivir sin jefes ok entonces todo esto si te suscribes en el plan anual o plan lifetime y bueno también ya vimos que obtienes si te suscribes al plan mensual entonces dentro de los cursos que tenemos pues tenemos estos todos estos que tenemos aquí de Divi tenemos cursos de marketing de SEO de tiendas en línea de WordPress básico avanzado de intermedio de Elementor aquí tenemos más cursos que se incluyen y bueno en caso de que te suscribas al plan anual o premium o lifetime aquí están algunos de los apps que tenemos por el momento porque también vamos agregando más de estos y también las licencias que tenemos disponibles ahorita entonces bueno es parte del contenido que tienes y te suscribes dentro de David Ibiza ok aquí algunos de los testimonios de nuestros alumnos perfecto bueno esta es la parte administrativa es la parte de tu cuenta esta es la parte de tu cuenta cuando tú te suscribes a David Ibiza y inicia sesión tienes acceso a este panel donde tienes acceso aquí a todos los cursos que tenemos organizados para que sea más fácil de que los lleves todos completitos incluso tienes aquí un buscador por si quieres buscar alguno también tienes acceso a la parte de las descargas de todos los plugins y temas que vemos en estos cursos si tú estás suscrito al plan anual pues tienes acceso a las licencias que puedes solicitar vía ticket de soporte para que te las activemos a los apps que ya explicamos brevemente al soporte como tal entre otras cosas ok entonces lo que tienes así es una vez que inicia sesión ya que te suscribas dentro de David Ibiza bien entonces de esta forma pues ya estaría despidiendo este video si te gustó te invito a que le des me gusta y lo compartas de esta forma nos ayudas y nos motivas para seguir creando nuevos contenidos también te invito a que te suscribas al canal y le des en la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que comentes tus dudas o sugerencias o incluso nos des ideas para nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima